¡Bienvenido! ¡Qué lindo empezar la semana! ¡Un martes con Laurita! ¿Cómo estamos chicos? Ya se viene, se viene Gran Hermano. Hoy, entre el tiempo del partido, estén atentos porque fecha oficial de inicio de Gran Hermano. ¿Cómo les va Romy? ¿Cómo les va? ¿Cómo pasó el fin de Romy? Bien, súper tranqui. Romy nos trajo un carrot cake delicioso. No me lo repito porque yo estoy sin azúcar y sin harinas hace dos meses. Imaginate un carrot cake ahora. Pero un bocado así. Sí, un bocado así. Déjenlo acá que por acá lo cuidamos. Una delicia. Una delicia. Gracias. Escuchen, tenemos mucha información porque ya estamos solamente a días. Estamos en el countdown. La cuenta regresiva hasta que empiece Gran Hermano. Así que todo lo que vos quieras, nos mandás. Tenés preguntas para mí, para Laurita, para Romy, para Osito. Mandanos un audio al 11-23-97-6631. Gracias chicas a las dos que me reemplazaron. ¡De nada! Bien, gracias. Me acabo de acordar. Escuchen, 11-23-97-6631. Acuérdense de dejarnos mensajes o preguntan lo que ustedes quieran. ¿Pudiste descansar, Gastoncito? Sí. A contarnos a dónde fuiste. En casi. Te vi dando vueltas con tu papito. No, al final no me fui, pero porque... Me hiciste bien porque todos los vuelos demorados con la gente arriba de los aviones, un quilombo. ¿Sabes qué me dijeron eso? Me dijeron, Gaston, vas a agarrar a volver el lunes a la noche. Fíjate largo, fíjate largo, es un caos. Y dije, ¿sabes qué? Así, claro. Bajo la persianita. Lina de uña y en casa. Viste cómo llovió el domingo. Por eso. Abrí un poco la ventanita. ¿Cómo no va a ver si salió en móvil con Tim Uffal? ¡Ay, qué lindo, Tim Uffal! Ahí estuvimos. Nos vimos. Escucha otra cosa. Bueno, vamos a hablar un poco de eso también y empezamos con la encuesta. La encuesta es ¿a qué ganador de Gran Hermano bancás más? Tenés dos opciones. Tenés a Marcos, a Bautista y si querés pon una tercera que diga. Porque estuvieron juntos. Por eso. Yo agarré, empecé a ver Instagram, la Uffal y vi la foto de los dos de Marcos con Bautista. ¿Qué se debe? Dijeron que estuvieron tomando mate. Bueno, Marcos estuvo acá todo el fin de semana. Hizo una transmisión de YouTube en su canal muy buena el otro día, muy divertida, con su amigo Marquitos Pérez. Sí. Contó que le está costando mucho beber. A ver, viste que Marcos es medio anti-alcohol. De hecho, fue uno de los motivos que a él no le gustaba de Juli. Perdón a los que aman el tema, pero bueno, yo hago este trabajo, chicos. Viste que Juli le daba, ahora le da menos Julita. ¿Eh? Sí, en las fiestas, en los encuentros. ¿Cómo que le gusta tomar? Julita Poggio. ¡Ah! No sabía. No, no, chicos, a todos. Normal. Yo nunca la he visto borracha Juli. Jamás, jamás. Pusieron un video de estupidez porque todo el mundo toma en las fiestas. Pero justamente lo que decía Marcos, que le está costando cada vez tomar, que le pega mal. Es lo que dijo Marquitos. Estoy trastorniendo. Y eso que está en los 20 todavía. Yo lo escuché al primo. Al primo le gusta, le gusta tomar. Sí, le gusta el primo, pero le pega, le pega, le pega por la alegría al primo. Es lo que dijo, es lo que dice el primo. Cada vez le estaba pegando más, estaba un poco preocupado. Y entonces lo que decía Marquitos Pérez, que están empezando a entrenar más fuerte, qué sé yo, porque Marquitos recibió de abogado, estuvo estudiando un montón, tuvo menos tiempo de entrenamiento y dice que ahora va a una fiesta. Y toma un poquito y ya le pega mal. Pero hace un montón, ¿eh? Primo que ya dejó de tomar cuando sale. Pero yo ya lo sé, esto hace mucho. Bueno, también hay muchas personas que ejercitan a menudo y también van dejando de lado el alcohol porque no le suman. Chicos, yo lo cuento porque lo contó Marquitos en su canal. Yo lo sé que esto ya hace mucho, ya hace bastante. O sea, vos lo viste, pero aquelito debe ser Marquitos en primo. No, nunca lo vi en pedo a primo. Le gusta tomar y es recopado, redivertido. Pero se ve que le preocupa el tema. Se ve que está cuidando más. Bueno, esa fue una y otra divertida fue que en su canal de YouTube, mientras estaba transmitiendo, él tiene un departamento acá precioso, estaba su papá, José, que lo conocimos. Y entonces estaban charlando ellos, bla, bla, y el papá se quedó dormido. ¡No! En el en medio del stream. ¡Muy bueno! Se pasaban de risa los dos Marquitos y de repente, pim, lo despiertan. Y el padre, viste, acá estoy, acá estoy. ¡Pobre! Así que bueno, después se vivió otra foto muy linda del papá con toda la familia, con José el más chico, el otro hermano. Viste que son una familia divina. Y la madre que sube fotos con Morita y con la perrita hermana de tu caramelo. Bueno, todos me preguntan a mí, pero ¿qué hicieron ustedes el fin de? Lauri, ¿descansó? La vi de bar en bar, la vi. Sí, yo trabajé de bar en bar y trabajando, porque tuve programa el viernes, tuve programa el domingo, a mí no se me hizo todo extendido. Claro, no, yo el fin de, bueno, fue un fin de muy larguito. Lo que hice fue en casa, salí un rato el viernes, después estuve en casa, después estuve con Dami, así que súper tranquilo. Osito, mucho Sergio. También la con el padre. Sí, sí. ¿Y nosotros? No, no, preguntaste eso. Sí, te preguntó eso. Sergio, mucho, no. No, que tiene la idea finca. Tiene la idea finca. La chica dijo, Sergio. ¡Ah, mucho sexo! Mucho sexo, entendí, que le dijiste. Las dos cosas. No, fuimos al cine también a ver Gladiador, qué linda película. Ah, yo fui a ver la de Woody Allen. Sí, sí. Ay, qué hermoso. Ah, te cuento. Bueno, Gladiador, hay que decir que si la van a ver, lo mejor es el sonido, porque tiene ese sonido turbo que es alucinante, pero se quejaba ayer Flor de la B de que los pochoclos te impiden escuchar cualquier cosa que quieras escuchar. Ah, yo quiero ver Wicked, la del Mago de Oz. Mañana la función de prensa. Ah, no sabía. Ah, sí, con invitados. Y es acá y hablé con un amigo en Miami, es simultánea en todo el mundo la función de prensa de Wicked con Ariad. ¿Vas? No, no creo que pueda ir, pero sé que se hace. Mañana hay fiesta de la revista Caras, mañana hay presentación de una hamburguesería llena de famosos, mañana es un día de locos. ¿Por qué ponen todo el mismo día? ¿Por qué? Para competir. ¿Hamburguesería que McDonald's? No, Dien andenes. Ah. Pero otro local. Ay, qué rico. Abren eso, fiesta de Caras con 80.000 invitados, te digo para los que hay que cubrir que por qué te ponen todo, había hoy, mañana. Y cómo haces en ese caso, Lau, elegir lo más prensable. Es muy difícil porque, viste, que necesitas figuras para la tele. Claro. Y sí, vas viendo quién va acá, quién va allá. Lo que pasa es que después el que te dicen que va, después no va. Claro. Entonces mandaste una cama a un lugar pensando que va, no sé, Zaira, y al final no va, viste, te quedás sin nota y allá no fuiste. Es un caos. Y nosotros tenemos a Flor Cabrera que cubre. Claro, podés cubrir dos o tres notas en la misma noche. Tal cual. Bueno, y te recomiendo la de Woody Allen, Golpe de Suerte en París. Sí. Qué divina, divina, divina. Medianoche en París, me acuerdo yo. No, Golpe de Suerte en París. Escuchen otra cosa. Bueno, vamos a, acá me dicen, están todos muy contentos y hay que mencionarlo, Juli, Juliana, Furia, ganó el premio a Melior Estrella de Reality. Claro. O Curiosos, Chocho. Muy bien, parece que. El fandom de Juli y el fandom de Marquitos a full. Sí, exactamente. Vos lo pudiste ver, lo de Juli, cuando agradeció todo. Sí, 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 la vi divina. Sí, sí. Escuchen otra cosa. Nos estás dejando un mensaje de audio, 1123976631. Dejanos tu mensaje de audio. Y además, votá en nuestra encuesta. Ya está en la encuesta puesta de cuál es tu ganador preferido de los últimos dos, Marquitos o Bautista. Acá a ver. ¿Quién es tú? ¿Se viene otro chico igual? Acá. Ay, no, esperemos que no. Yo voy a hacer todo lo posible para que no. Acá, ¿quién elige? ¿Bautista o Marquitos? Los adoro los dos, pero Marcos. ¿Vos? Sí. Marcos. ¿Vos? No, Bauti. ¿Bauti? No, yo Marcos. Marcos. Escuchen otra cosa. Bueno, vos, si no lo miras a Marcos, te matan. No, pero lo dijo a Primo porque... Escucha, lo que sí pasó es que Santi del Moro subió una historia. ¿Tenemos lo de Santi del Moro? Ok, vamos a empezar un poquito porque Santi del Moro también empezó a jugar un poquito con esto del misterio de cuándo pongo la fecha, cuándo no. ¿De qué dependía tanto la fecha, Lau? Bueno, estaban remodelando la casa, hay un tema de preproducción. ¿Susana o no? No, no, hay un tema también de acciones comerciales. Chicos, Gran Hermano es un engranaje, ¿viste? Cuando avanza un tractor, son 80 mil cosas, contratos, firmas, no puedo contar, miles de miles de miles de cosas. Nosotros hoy hacemos fotos, Gastón. Ay, si no sabía que se podía decir, vamos a Martínez a hacer las fotos de pre... Por eso traje todo. Por eso se habían preparado. Sí, mi amor, estamos... ¿Qué te trajiste? Bolsa. ¿Se puede decir los colores que van a utilizar o no? No, nada. No, nada, nada, mi amor. Escuchame una cosa. El tema de por ahora que sabemos las fotos del panel del debate, los analistas. Oh, los analistas, ok. ¿Dijiste que Seferino Reato no quiso compartir cartel con vos? Ay, no, contáptima. Porque yo resuc... No, no sabés lo que... En Timufal, el domingo... Te enteraste. Me empecé a enterar de todo, que supuestamente estaba Laura. Estaban convocados. Seferino y yo, invitados. ¿Qué dijo Seferino? Seferino dijo... Qué ansiosos que están, tienen que esperar hasta el programa. Él no da notas. ¿Quién sos, Seferino Reato? ¿Quién sos? Claro, como que todavía no, mi amor. Ah, bueno, pero no es que no quiso compartir con Gastón, ¿no quiso? No quiso conmigo, ni con él, ni con nadie. No quiso dar notas todavía. ¿Quién sos? Dios mío. Escucha, Lelu, te voy a pasar... Ya empezamos mal, ¿ves? Te voy a pasar el videíto de Furia aceptando el premio, así lo pasamos. Agradeciendo, claro. Que lo pasamos, que lo tenemos acá, me lo piden mucho y acá lo acabo de encontrar, así que vamos a pasarlo. Ahí te lo mando. Está en el grupo de Cepicó, porque nosotros tenemos nuestro grupo de WhatsApp. A ver cuando hacemos también una sesión de fotos de prensa de Cepicó, mi amor. También hay que hacer eso, ¿eh? Igual, ¿se puede decir entonces que vuelve la enemistad entre Seferino? Se mantiene vigente. Ah, se mantiene vigente, perfecto. Nunca se fue, digamos. Nunca ha sido pelear a Seferino. Porque el rechazo de la invitación... ¿Por qué tanta mala onda? Porque él es mala onda. El señor es mala onda. Es tremendo. Ella la habló. Ese hombre es mala onda. Escuchame. Puede ser que hayan situaciones que se hayan enojado realmente. No, a mí, ¿sabés lo que pasa? Cuando hay cosas que a veces hace, es que está bien, si vos la podés ponerse a pensar, está bien, pero por ejemplo dijo, dice él, nadie dijo nada, y por ejemplo dice, todos ustedes. Ok. Y entonces vos te quedás como diciendo... A mí no me incluyas. Pero está bien, es lindo porque sabe. Es inteligente. Y es lindo paliar con Seferino. Hasta Laura le gusta, imagínate. Ok. Escucha. Tenemos lo de Santi. Cargadito. La historia de Santi del Moro porque el conductor... Ahí la tenemos. Miren. Vieron lo que es la nueva gráfica y puso, misteriosamente puso, o sea, hace ya un par de horas, puso 23 horas. Esto es hoy a la noche, se va a develar algo. En el intermedio del partido Argentina-Perú. Argentina-Perú por las eliminatorias de mundial. Se viene la fecha oficial del inicio de Gran Hermano. Oh, y las opciones, ¿cuáles son? Ah, diciembre. Cualquiera de diciembre. Primera semana. ¿Cuál te gustaría, Romy? ¿Te da lo mismo? Que arranque ya, quiero yo. Claro, entre antes mejor. Claro, antes mejor. Pero bueno, la verdad es que la fecha de inicio del primer programa de la nueva edición de Gran Hermano la van a decir en el medio tiempo, ¿se dice? En el medio tiempo, sí, sí. En el medio tiempo del partido de Argentina y también en las redes, por supuesto, de Santí del Moro. ¿No les hace o a mí? Cuando veo, vieron que ahora subieron la nueva publicidad de Gran Hermano y cuando lo ven al video, ¿no les pasa que se le pone la piel de gallina? Ay, vos no tenés mucho pasado de piel que sos. Es mucho más reciente lo tuyo. No, no sé, yo creo que va a pasar. Igual, no, pasaron dos años. Igual. ¿Sí? Pero no deber eso, me digan. Nosotros en la previa. Nosotros valerán un cero. No, yo lo veo. Igual hay algo que me gusta de la estética de estas publis, que está la cara de Santiago, ¿no? Todo el tiempo, que no se vio en otras ediciones de Gran Hermano, porque se veía solo el ojo de Gran Hermano, el logo. Estamos bien, yo si tuviera esa cara y eso. Por eso me encanta la propuesta, me encanta la propuesta de que se muestre así, ¿viste? Vamos a ver cómo se hace el anuncio hoy. Porque empieza el partido a las nueve y en el intermedio va a aparecer esta promo, que no sé cómo es, donde van a decir exacto la fecha oficial del inicio de Gran Hermano tonight. Seguidores de Gran Hermano, atentos al entretiempo. Dios mío, ya estarán todos los participantes, me imagino. Igual no, nosotros nos tendríamos dos semanas antes igual. Y bueno, hoy ya es 19, vamos a ver. Esta semana, esta semana. Gastón preguntéle a Romina que no mienta que estuvo en el cumpleaños de Luciana Bustos con Alfa el fin de semana. Oh, bueno, chicos, me olvidé. No te dejan vivir. Yo qué sé, no me acuerdo todo lo que hice. ¿Por qué dijiste que no haces nada el poner? No, bueno, sí, dije que salí, dije, dije, fui con unos amigos, pero bueno, sí. Alfa ya está confirmado en la temporada replatense. Ay, sí, me contaste eso en Timufel también. ¿Quién me lo contó vos? La verdad, tenían ahí la información. Alfa va a ser más pinas que las gallutas a Mar del Plata. Sí, sí. Perdón, me olvidé. Qué mentirosa que soy. Como nombraste a Luciana Bustos me acordé. Escuchame. Por ejemplo, de Mar del Plata me dijeron. Sí, también con Fernanda Vives y su esposa. Cobelli. Cobelli. ¿Y Alfa qué va a ser ahí? ¿Y Alfa va a estar con eso? Sí, si es lo que me dijo Alfa, lo que me contó, va a reemplazar a lo que fue en su momento Ivo Cucharida. O sea, que es el nuevo Ivo Cucharida. ¿Cómo se llama la obra de Alfa? ¿De Alfa no? ¿Quién es el protagonista? No hay dos sin tres, me parece que se llama. ¿Por qué? ¿Con Alfa? Yo dije, Alfa. Te va a matar Alfa ahora que está diciendo eso. Alfa, Alfa, vas a empezar a querer cambiar. No, porque esto así, porque vos escuchá, le digo, ¿por qué? Qué raro Alfa siguiendo un guión. ¿De verdad se llaman más pinas que las gallutas o no? No, no hay dos sin tres. Ah, no hay dos sin tres. ¿Y quién más actúa? ¿Fer Vives y Cobelli? Sí. ¿Y de quién es? ¿Quién es el productor? Y ahí está Volusia, no sé. O sea, que no va la noche de los sexes. Es el Teatro Victoria, no tengo idea. Es el Teatro Victoria de Mar del Plata, de Petón. Pará, pará, ¿entonces ya se sabe? No va, ya dijo que no. ¿Quién? Alfa dijo. Va, no, no lo llamaron tampoco. Pero mira que dijo que sí, que firmó. ¿Cuándo dijo? No, está hablando de la noche de los sexes. Ah, yo pensé que hablaba del teatro. A la noche de los sexes, no es que tampoco, yo sé que tampoco lo llamaron, pero Elsa dijo, habló. Me voy al teatro. Y dijo, sí, yo me voy al teatro. También decidió no estar, si es que iba a estar, si le iban a llamar. Alfa es Mar del Plata, Kelly. Dijo que le venía bien un aire fresco, viste, un aire nuevo. Acaba de ser enviado de Cepicó, es nuestro notero estrella. De Mar del Plata. Así que por tres meses Alfita. Dijo que acá iba a seguir viniendo, se enojó con vos. ¿Por qué? Porque vos dijiste, lo escuché y me lo dijo Alfa. Que vos dijiste, no, a Cepicó no se iba más. Lo escuché y dijo, no, yo a Cepicó voy a seguir yendo. Sí, Alfita siempre bienvenido, pero ahora va a estar desde Mar del Plata. Es nuestro enviado con el móvil. No se sabe nada de nada de La Noche de los Sexes. Nada. Nada. Misterio. Misterio total. Solo el conductor sabemos. Eh, Robertiño. Sí, Robertiño. Quiero decir algo al respecto. ¿Por qué me llamaron de intrusos? Para preguntarme al respecto, ¿no? Che, nos enteramos que no vas a estar en La Noche de los Sexes. A mí también me dijeron lo mismo. Y queríamos saber si estabas enojada. A mí lo mismo. Porque hay un señor que tiene nombre, que no voy a decir, en un streaming personal que tiene, que dijo que estaban todos enojados, que no iba este, que no iba el otro. No sé de dónde sacó la información. Ah, bueno, a mí me mencionaron solamente que le hicieron una nota a Cristian Uribe y Cristian dijo que estaba enojada. Y yo le pregunté, ¿por qué debería estar enojada? Digo, me parece que todos merecemos una oportunidad, ¿no? Si no me llaman, digo, es ilógico que alguien, o sea, no te llaman de acá. No, me enojo con Cepicó porque no me llaman. Y por Labrel. Claro. No, no se hace esas cosas. O sea, por lo menos yo no soy así. La amiga de Laurita, Labrel, que empezó a despotricar por todos lados. Un beso le mandamos a ver. Como si nosotros tuviéramos algo que... Claro, digo, está bien que uno pueda seguir teniendo ganas de estar o te guste el formato. En este caso, no te llaman a vos, Laura, o a vos, Gastón. Claro. ¡Arco! Van a hacer un berrinche. No, porque hace Gastón. Van a hacer un berrinche y sí. ¿Al lado del otro día que hizo el quilombo con este chico? ¿Con cuál? Pero un poroto. Ah, con Lizardo. Lizardo. Ay, no. Igual, qué difícil en este medio alegrarse por los demás. Es muy difícil, manga de envidiosos, alegrarse por un otro. Gastón, a Coty también la premiaron. ¿Estaba hermosa? Me dicen acá. Me están avisando que a Coty también recibió un premio. Hubo una fiesta de premios del NEA, que es el Noreste Argentino. Ah, mirá, qué bien. Ah, bueno, otro premio. ¿Más de dónde salió ese premio? Lelu, apenas tengas lo del recibimiento de Furia, me avisás. Así lo pasamos. Que apenas lo tengas también. Y también quiero hablar porque, chicos, pasó de todo el fin de semana. Ah, la mierda. Hay muchas polémicas. Tenemos a ver cómo Furia recibía el premio. Tíralo. Lo conseguimos, Furioso. Gracias, gracias. Este es el de Brasil. Lo conseguimos, Furioso. Ahí tenemos a Furia recibiendo su premio a Mejor Reality, ¿no? Mejor personaje de reality. Así que International, baby. International premiada. Y también otra cosa que pasó el fin de semana que puso... Hay de todo tipo de opiniones. Es Pampita con la Azul. Ah, no, chico. No va que Pampita va con la Azul. Parece que hay 30 lucas verdes de por medio. Se comen. El canal lo desmiente. Ah, ok, ok. Bueno, entonces serán desmentidos. El tema es que no fue a contar nada. ¿Es raro o no? No. Y lo que pasa es que ella lo había prometido. Ella le había prometido a Susana que iba a ir. Primero dijo, no voy a ir a hablar a ningún lado. Después le prometió a Susana que iba a ir, pero pidió que le den unos días. Se fue a Europa, a París, fue a Londres. Pepa se tomó un avión y se encontró con ella en Inimburgo. Ah, pensé que había tomado una Pepa. Un avioncito. Todo divino. Sigue el romance con este hombre. Y cuando volvió le dijeron, bueno, dijiste que ibas a venir. Y entonces fue. Claro, la esperaron pensando que iba a contar lo que no contó. Lo que pasa es que por eso ella tapó enseguida cuando dijo, mis hijos me están mirando. Y ahí, chau. Y ahora, ¿a ustedes qué les pareció la frenada que les puso Pampita a Susana? Con respecto a, no le digas estúpido a... Para mí. Porque Susana estaba hablando de Rovira Alta. Estaba haciendo, estaba proyectando. Claro, en la cabeza de Susana. Son los 10 millones de dólares que le tuvo que dar a Rovira Alta. ¿Sabes lo que son 10 millones de dólares? No sé si te entra... Mínimo estúpido. Millones de dólares. Estuvo 10 años con Rovira Alta, le costaron 10 millones de dólares. Ok, bueno, pero eso que lo trabaja en terapia, ¿no? No, no lo pude asimilar. Bueno, pero digo... Pero está bien, a mí me parece bien, como padre de mis hijos, que no le faltes el respeto. Digo, me parece que a Susana se le ha permitido muchísimas cosas a lo largo de la vida. Yo creo que todos conocemos a Susana y sabemos que no le dice estúpido de una manera... ¿Entendés? Le dice como diciendo que... Si le suelta la lengua. Claro, como diciendo que... Pero si estúpido lo dice otra persona... Es que pará, no, pero pará, y de parte de Pampita le podría haber dicho, no le digamos así, en vez de pararla tan en seco. A mí me gustó la frenada. Pero sabe que sus hijos se están mirando. Claro, a mí me gustó. Sí, es verdad, capaz que daba mal si no la frenaba. Pero a ver, tenés trayectoria, tantos años de televisión y se te sigue escapando cosas así. Pero Susana es así, chicos. Bueno, ahí está. Yo no le pago los 30 cosas. Pero ahí está. Pero se le perdona todo. No, ahí se le perdona, pero no tiene una forma de hacerlo, yo creo. A mí no me cae mal. Chicos, Susana es inimputable. Bueno, ahí está el error de los menos. Para mí... Hay gente que es inimputable, Susana es un error. Para mí tampoco sabía la situación bien de Pampita. Para mí no le informaron bien, pensó que por ahí estaba todo mal. Y por ahí se sorprendió también cuando se lo dijo. Para mí no sabía bien, pensó que estaba todo podrido con él. Ella pensó que Pampita odiaba a Robita. Claro, para mí sí. Como ella odia a Robita. Bueno, tenemos una partecita. A ver, vamos a ver la parte de la entrevista de Pampita con su... Odilo es varias cosas. ¡La señora Pampita! Sí, estoy bomba. No, no, siempre estás bomba. Pero bajaste mucho ahora. No me diga que te hizo bajar ese tipo, ¿eh? ¿Qué es lo que es? Es divina, pero... Gracias, gracias. Ay, tú, qué linda todo. Por favor. Claro, ya sabe que le va a hablar de que está flaquita. No, no quiero hablar de eso porque estaba todo muy reciente. Qué sé yo, yo dije, pero por supuesto, hombre, andá cuando quieras. Yo te entiendo. Gracias por esperar. No, gente que cuando está pasando malos momentos, viste, no quiere. Pero cuando se calma, porque si vos no la estás más calma. Lo único que te hizo es bajar más de peso. Más, más perfecta todavía. Es que agradecerles. Era una chalafiroida natural y genuina, ¿eh? Bueno, ¿cómo estás vos ahora? Espera, no le digas así a Robert, por fa. Estúpido, ¿no? No. Bueno, no le digo más. Por favor. ¿No estás peleada con él? No. Ah, yo pensé que... Yo no quedo peleada con nadie. No, bueno, pero... Yo quedo siempre bien con la gente, que fue parte de mi vida. Siempre. Bueno, está bien, pero si alguien te hace algo, te queda como un poquito de... Ay, como de no rencor. Sí, rencor también, ¿por qué no? Yo me quedo con lo bueno y agradezco todo lo que me haya pasado. Además de este matrimonio, Estanita. Están es una bebé, obviamente. Claro, que es, te juro, un regalo para mí. Yo necesitaba mucho volver a ser mamá y una hija mujer sonó un montón de cosas y para mí es infinito el agradecimiento que le voy a tener siempre a Robert por Anita. No puedo dejar de decirlo y ser muy consciente que es un regalo maravilloso esa hija en mi vida. Bueno, está bien, es buena, ella es buena. Y no, porque uno no sabe cómo son las vivencias de una pareja en una casa, ¿viste? No, pero en realidad estuvieron casados ¿cuánto tiempo? Casi cinco años. Ah, bastante, es como pasa el tiempo, no te imaginas que era tanto, te juro. Sí, pasa rápido. Muchísimo. Y cuando vas creciendo pasa más rápido todavía. Ay, teníamos... Pobre Susana. Pobre Susana, para mí también, para mí de ninguna de las dos partes fue una ameno o cómodo. Susana remó, remó, remó y no logró sacarle el título que quería. Le sacó algunos títulos buenos, pero no el título que quería, que era me separé por esto y por esto. Lo que sí contó Pampita que el día famoso 20, según ella, cayó una bomba que estalló en mil pedazos. Nadie entiende qué bomba puede ser en una pareja... Infidelidad. ...de cinco años. Sí, es la única bomba. Es verdad lo que salió... Era Pampita que ya se enteró de tanto. Es verdad, salió en un programa, ayer estaba viendo, que supuestamente, supuestamente salió todo a la luz, hay chat, hay muchos chats. Yo no vi nada. Ay, ¿no viste? Sí, se vio, lo vi en... Siempre dijeron... En este programa, en donde está... Ay, ya te lo voy a buscar, creo que lo guardé la nota. Bueno, fíjate, lo que siempre se supo... Dicen que al final no fue así, lo que se dice, no fue así, no, que fue Pampita, no fue él el primero. Ah. Que es mentira. Y me chaté ella con quién, ¿con Pepa? A ver, ya te lo digo. Con Pepa, que ya se conocen desde muy chicos, habían arrancado. Sí, eso coincide, yo no, que por eso ella está así y que supuestamente mintió que era en realidad al revés, que fue ella, no él. Pero vos te crees que va a actuar tanto y va a decir lo de la bomba. No, no estoy diciendo, estoy diciendo lo que escuché. Si ella le dejó mensaje a él, venía a sacar las cosas. Ah, bien, estoy diciendo lo que escuché, que decía a unos periodistas que ya va a ver... Lo que se sabe es que ella le mandó un mensaje, que es, venía a buscar tus cosas porque te las tiro por la ventana, que fue el día que intruso lo saca él con las bolsas de residuos llenos de nuflete. Sí. Sí. Así que... Escuchen, ¿por qué cortaron el video? No, porque justo la producción encontró ese videíto de, no es que cortamos el video de Furio, chicos, no empiecen con las teorías conspirativas que no existen. El videíto que está de ese tweet era esa parte. Y si alguien tiene uno más, mándenos un audio, díganos la cuenta, que lo ponemos, no pasa nada. O sea, no había cadena nacional, chicos. Escuchen, ¿tenemos otra partecita de Pampita? No, no lo guarden. A ver, ponela. ¿Cuándo me dijiste? Sí. Nos estamos conociendo. ¿Dónde se conocieron? Nos conocemos hace muchos años. Ah, sí, hoy me dijeron eso en el camarín. Porque yo pregunté y me dijeron, ¿se conocen de hace muchísimo de La Pampa? De La Pampa. Exactamente. ¿Él también es de La Pampa? Sí, todas sus familias. ¿Y eran chicos con los que se conocieron o eran... No, no éramos tan chicos. No, no éramos tan chicos, pero jamás nos miramos con otra intención. Porque yo estaba en pareja, él también, así que no se nos ocurrió de ninguna manera. No, estaban en otra cosa. Sí. ¿Y cómo fue ese acercamiento? Sentiste que por ahí te latía el corazón. Él te consoló o no. ¿Acá en Buenos Aires fue el encuentro? Sí. Sí, me invitó al Teatro Colón a ver a Piazzolla, que yo soy muy fan. Ay, divino. Así que era una cita con sus hermanos, que también los conozco a todos, en grupo. Sí. Que, bueno, la primera vez que salí, ya salió la foto, así que era como que ya estábamos en todo lado y todavía no había pasado nada. No. Sí. ¿Y te gustó de entrada o no? No, ya lo conocías desde antes. No, bueno. Pero, bueno, esta vez te gustó más o no. O te gustó como era. Era cabrillo. Y ella de sonrisa. Era romántico, no sé, te regaló flores. Sí, mando muchas flores, muchos días. Ah, eso es lindo, ¿ves? Eso es lindo para curar tu corazón, tu alma. No, bueno, mi corazón se va a curar solo, no es porque aparece alguien, va a hacer algo que se tiene que hacer su proceso solo. Una cosa no quita la otra. Nada, nada le dice que tiene razón. Pero, bueno, llegó de repente y no voy a desaprovechar una oportunidad de conocer a una persona que tiene ciertas virtudes que a mí me interesan y que me hacen bien. Pero él vive en Buenos Aires. No. Ah, no, vive en La Pampa. No. Vive en Estados Unidos. Vive en muchos lados. En Estados Unidos. Pero acá no vive. No, no, yo sé que vive en Estados Unidos. Sí, porque tiene que ver con el polo. Nunca tuve una relación a distancia, así que... Es feo. Es algo desconocido. Es feo y puede ser brutal también. No tengo ni idea, mira, yo pensé que lo mejor... Pensás, qué amor, qué amor, no te puede hacer nada malo de lejos, es divino. Toda la vida quise estar abrazada todos los días y ver series en los fitness y pegada, pegada y me fue pésimo, Susana. Así que vamos a probar algo nuevo. Está bien. No, por lo brutal. Si es a distancia, te puede llevar fabulosamente bien. Pero en algún momento te propone, qué sé yo, casamiento. ¿Te casarías otra vez? Ay, no, me proponí pensar eso ahora tú. Me acabo de separar. No, por eso, ya sé, pero como estás bien, también, también, yo dije, bueno, por ahí. Y te gusta estar abrazada, dormir cucharita. Bueno, volvé, 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 ya estaríamos. Escuchame una cosa. ¿Sabés la sensación que me da? La que Pampita dice siempre lo políticamente correcto, no necesariamente lo que está sintiendo. Lo que siente y lo que piensa. A mí me parece que no mintió en nada. En nada. Yo la conozco y es así ella. Es así. Cuesta creer que sea así. Es absolutamente verdad. Ella, la madre de Politán, como se sabe, el día que fueron a la penalignación a Luján, le dijo, mi hijo está solo, vos estás sola. ¿No es el momento de estar juntos? Le pasa el teléfono, Martín Pepa la invita al Colón, va al Colón. De ahí en más, el tipo le mandó flores todos los días. Le mandó regalos, le mandó esto, le mandó lo otro, la fue a buscar a Edimburgo, ¿viste? El tipo está haciendo todo lo que hizo Moritán, que parece que Moritán se empeñó. Sí, eso está bien. Lau, eso está bien lo que vos decís. Pero lo que está tan rápido. No, después el tema de con Moritán, con su marido. Que obviamente que a veces una no quiere decir todo lo que le parece. Ella lo que dijo es, yo ya no era su prioridad. Entonces puede ser que ya no era su prioridad, porque el tipo, ¿viste? La engañó, porque el tipo... Yo la sensación que tengo, y lo dije ayer en Intrusos, cuando él se va a Puigar y todo, que él dijo, esto no da para más. Él. A mí me da la impresión de que había algo en la pareja, exigencia de ella. Bueno, hay varias cosas que me llaman la atención de lo que dijo ella. Muy exigente con los hijos, con todo, ¿eh? Sí, hay una parte, una nota donde dijo que para ella en una relación las cosas tienen que estar claras. Hay que ver qué es tener las cosas claras en un vínculo para ella. Pero, ¿viste? Cuando ella dice yo, ya no era su prioridad. También no era su prioridad esto de querer estar todo el tiempo 24 horas con la otra persona. Digo, a veces puede ser agobiante para un otro. Pensá que los chats hace dos días era amor, 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 amor. Sí. Que estuvieron en el Martín Fierro los besos, que después estuvieron en la fiesta de la Grobocopatel tres días antes del 20 de septiembre. Y otra cosa, hay una cosa muy importante que le pasa a muchísimas personas, que hay gente que no puede estar un segundo sola. Ay, yo. No, realmente necesitan reemplazar a una persona cuando se va de la vida por otra automáticamente. Eso sí entiendo, lo entiendo y eso es, no digo que ella mienta ni nada. Lo que estoy diciendo es que por ahí ella, eso sí lo reentiendo porque yo lo entiendo y me pasa exactamente lo mismo. Yo, por ejemplo, el sábado me tuve que ir a, me fui acá, me fui allá, no podía estar sola en mi casa, no. Bueno. Hay personas que, lo que yo digo que a veces uno, por cuidar a los hijos, no dice todo lo que siente o lo que también. Lo que dirías de la otra persona dolida. No, no, eso es lo que digo, nada más. Pero después le creo, obviamente, todo lo que dice. Obviamente que Pampita está escondiendo la realidad de por qué se separaron. Pero creo que también lo esconde Moritán. Está bien, está bien. Creo que también lo esconde Moritán. Pero está bárbaro, pero está bárbaro porque hay hijos de por medio. Entonces está bárbaro eso que lo haga. Es que ¿sabés cuántos hijos hay de por medio? Seis. Por eso son un montón. Son un montón. No es que es un chico de todas las edades y adolescentes. Fíjate ahora Wanda con Valentino. Pero habla muy bien de ellos para mí. Con el hijo mayor que también tiene problemas porque el pibe juega en River. Le dicen de todo, el pibe tiene novia, entiende lo que es su madre. Pero no es fácil que te griten tus compañeros que tu vieja no sé qué. Para mí lo que hace Caro, Pampita, está perfecto porque cuida a su familia y está bárbaro. Es muy prolija en eso. Piensa en sus hijos. Porque cualquier otra mina, ¿cómo hace? ¿Cómo hizo? Bueno, en su momento Sabrina, en su momento que tiró todo que dijo de Luciano. Yo les digo como mujeres, ¿no? Las tenés a Pampita, a Wanda y a China. Las tres libres. Las tres haciendo lo que quieren con su vida. Las tres con chicos de distintos padres que les tocaron. Padres buenísimos porque ahora Maxi también se ocupa de los hijos. Porque tienen familias ensambladas, ganan mucha guita las tres, hacen lo que quieren con su vida, con sus cuerpos. Cuesta entender estas nuevas mujeres, ¿no? No es lo que el hombre estaba acostumbrado, ¿no? Pero hay algo también lo que dijo... ¿Qué es lo que más cuesta de este tipo de mujeres? Ver a la China que se baja lo que quiere. No está bien, y también hay algo de lo que dijo Caro. Ah, bueno, pero no lo bancan. Claro. Algo que dijo Pampita también. Dice, ¿cómo puede ser que yo me voy una semana cuando estoy baño a mis hijos? Y dicen que es mala madre. Y que soy mala madre. Y el padre, porque claro, la ven a ella, pero cuando el padre no está con los hijos, están con ella, no le dicen, ah, mirá, está con ella. Y es real, pasa, me pasa. A mí creo que nos pasa a todas las mujeres. Bueno, pero si un tipo de 32... Es lo que nos hacen son las mujeres. Si un tipo de 32 con tres hijos se mete con una chica de 21, ¿quién va a decir algo? No, nada. Nada. Bueno, es increíble la cantidad de memes que salieron en todos los portales con este supuesto romance de la China Suárez y Franco Colapinto. Ahí vamos a ir. Me parece absurdo y totalmente machista desde los medios hasta las mujeres. Antes de meternos ahí, Romy, decime en qué quedó lo que dijo Contosito de que te llamaron de intrusos. ¿Qué dijiste entonces? No, no, nada. Que en realidad también dijieron de Juli, que dijeron Juli, de Nacho. Digo, la verdad, yo también hablo con Juli, tampoco la llamaron. Digo, también me dijeron si estabas enojada. Pero ¿cuál era la pregunta? A ver si estabas enojada porque... Digo, ¿estás enojada porque no te llamaron? Digo, yo por lo que sé no llamaron a nadie. ¿Quieren que diga quién fue? ¿Quién? Lo inventó él. ¿Quién es él? No sé quién es, pero yo vi, porque me lo dijeron en intrusos, y yo le dije, chicos, ¿para qué van a hacer estas notas? Y bueno, háganlas. Ah, el laucha, el de Twitter. Ah, Laura, ¿no te cae bien? No, porque me revienta cuando inventan cosas que programan serios como intrusos después de hacer notas. Ah, ¿y entonces vos qué le dijiste? ¿No les diste la nota a intrusos? No, 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 fue todo por teléfono porque me querían hacer una nota ahora acá. Claro, si estabas enojada te hacían la nota, ¿entendés? Estamos enojados, digo, ¿cómo me voy a enojar? A Cristian lo dijo que estaba enojado, entonces... ¿Qué le hicieron enojados? ¿Por qué se enojó Cristian? ¿Sabés? ¿Qué sé yo? Todo un verso. No importa, da rating, sirve, que hagan lo que quieran. Obviamente que es como dijo Osito, uno quiere estar, pero tampoco se va a enojar porque tampoco lo llamen. Sabemos que hay otros compañeros que hay otros chicos. Porque inventó y puso a este, no lo van a llamar, el otro no está, el otro no está. Hizo toda una cosa así, entonces era para provocar, digamos... ¿Quién inventó el programa Gossip? Yo no lo inventé. Ah, bueno, eso, cuéntame. Bueno, sí, yo lo creé, sí, como formato. Laura formó el programa Gossip, me acuerdo, porque también producías o no. Siempre. Mi programa lo produzco yo. Escuchame. El de Gossip, Gossip. Sí, supongo. Escuchame una cosa. Bueno, en Gossip, el programa de NET, ¿no? Ahora conduce. Fue Furia y parece que... Conducida por Pilar Smith, yo no tengo nada que ver. No, esta vez conducido por Pilar, pero parece que no se guardó nada y atendió al estilo Furia. A ver, tenemos la nota de Furia en Gossip, ahí va. Puede decir paso, eso se abstiene de dar la palabra. Tiene que definir a sus ex compañeros con una palabra. Primer compañero, a ver a quién tenemos para que Furia lo defina. Silencio. Uh, mirá. Ficticio. 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 Ficticio, ficticio. Nadie sabe a dónde está. Vos sabés que hizo un gran rex y no fue ni su madre. Y yo hice la fiesta y llevé 800 personas. Pero vos qué tal, que es un holograma, que es el río. No, ficticio es ganador ficticio. Ok. Ganador ficticio, chicos. Es así. Pero para escuchar, pero para. Es un juego rápido. Yo quiero escuchar a Furia, ¿no? Furia y la traducción de la mágica. Por eso, no callate. ¿Qué dices? Es que te metés atrás de Furia todo el tiempo. Dejala hablar. Ay, no me la metes a mi morena. Pero, ¿cómo sabe? Vamos a defender de Furia. ¿No me la pereza a mi brasileña? La consigna. A ver, siguiente participante, ex participante. A ver. Miralo a este. Trucho. ¿Quién es? No me la pereza. No le puedo decir el adjetivo valificativo. Come hamburguesa, voy a decir. Come hamburguesa. Horrible. Otro, por favor. Vamos con una palabra. Me mata. Ay, ya sé. Esperá. Lesbiana cristiana. O cristiana lesbiana era así. No sé si. Sí, sí, sí. Lesbiana cristiana. No, llamábamos así. O sea. Amen. Perfecto. Ahí podemos bancarle la segunda palabra. Era una, vale hasta dos. Siguiente. Uy, él come huevos. Come huevos. Axel come huevos. Y sí, el huevo hace muy bien, chicos. Tiene proteínas. Sí, bien. Otro. Sí, comina todo. Este. Odio. Arrena va a tirar. Es yin-shang. Es mi hermano, hermanito. ¿Apagó el aladero en la lucha? Un bro, un bro. Apagó el aladero. Rocina. Calienta pija. ¿Quién le dijo esto? Le gusta la vida. Le gusta la vida. No entendí. Le gusta la vida. Le gusta la vida. Le gusta la vida. Vive la vida. Vive la vida. Vive la vida. Le gusta la pizza. Le gusta la pizza. Le gusta la pizza. ¿Cómo es la cara? Bueno, ahí teníamos. Ya no está dentro de la casa, así que para mí hay todos los comentarios. Mara onda están de más, pero para mí ya no tenés por qué hablar mal de tus compañeros. No hay un juego de por medio que tenés que sacar. Es que nunca fue juego. Es la parte que el público tiene que entender. Vos lo dirás, ya saben. Acá te están atendiendo todo. Es que no la odio. Me parece que si yo tuviese que definir a Juliana en una palabra como ella está definiendo a sus compañeros, como calienta pija a Rocina, como lesbiana cristiana a la otra. Yo diría furia a Juliana Dolida, por ejemplo. Me parece que decirle ficticio al ganador, o sea, desmerece todo tiempo a sus compañeros. A mí el único que me ofende es el de comer hamburguesa porque alguna vez no puede. Me he comido una hamburguesa. Yo me he comido alguna hamburguesa de más. No, la verdad que me parece coherente con lo que es ella. No la odio, a ver, no me pasa nada con Juliana, pero me parece que está dolida, que no sucedió. Al aire, mi amor. Pará, primero, ¿qué te pareció el descargo de furia de su ping-pong? No, 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 no. Sigue sin caerte bien. No, 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 a mí, no, ¿quién dijo que no me...? Su forma, su juego, yo nunca lo, como dije, nunca me gustó, no, no, nunca, por eso siempre me bardearon y me mataron. No me gustó, pero tampoco era lo que dijo sus compañeros, tampoco, bueno, es como ella piense lo que dice. Horrible, lo que dijo todo en todo el reality. O sea... ¿Qué? ¿Con mostrarnos? ¿Se puede mostrar, Lau, lo de eso? ¿Qué pasó? Lo que... No, no, estoy buscando una cosa que no la estoy en la concesión. No, no, no hace falta nombrarlo al pobre tipo. Dolida, estás... ¿Por qué seguís dolida, osito? Te preguntan. ¿Pero dolida por qué? A ver, me parece que ustedes están ciegos, discúlpenme del otro lado. No hay más, no hay peor ciego que quiero ver. Julia está llena de odio, callate, oso, ¿beviste bien? ¿Beviste? ¿Beviste? ¿Qué dices, señora? Le pari... No, Romina, no. Le viene a Cristiana, le dice a Luchi en buena onda, dicen. Claro, chicos, es Luchi. Claro, eso es un chiste. Lo de Calienta Pija, lo de Calienta Pija, Rosina. No, Calienta Pija no, y a Rosina a mí me cae muy bien, así que no me gustó. Es un chiste, Lau, también, lo de Calienta Pija, Rosina. Lo de Luchi, porque ya lo escuché. Ah, no, sí, recién dijo, pero el resto de las cosas que dijo me parece que... Acá preguntan, osito, ¿qué tanto te hizo, Furia? ¿Qué tanto te hizo? ¿Qué mal te causó? No estoy diciendo que sea nada en contra mí o me puede no gustar, Juliana. Discúlpenme, sépanme, no me gustan, no me gustan esos comentarios. Si a vos te gusta, bueno, hablará bien de lo que sos como persona. Bueno, lo que vos quieras, lo que te parezca Furia en esta nota, lo que te parezca Furia que ganó el premio, lo que te parezca el chino, lo que te parezca Chino Atacca, Kamchatka, cualquiera de los gran hermanos nos dejas un audio. ¿No hay audios? Sí, sí, pará. Once, dos, tres, nueve, siete, seis, seis, tres, uno. Y vamos a meternos en el tema candente. ¡Ay, qué! ¿Tenés audios? El de Gachi Pachi. Me hizo acordar, Romina. Si tenés, manda. Gachi Pachi, chachi, pichi. Manda alguno, a ver. A ver. ¿Ves esto? Hola, buenas tardes, Epico, buenas tardes, Osito, Romy, Ufar y al que amo, Gastón. Me encanta mirarlo todos los mediodías a las doce. Me encanta escucharlos y estoy a la expectativa. Ya quiero que arranque el gran hermano, lo miro todos los años. Voy para los treinta y uno y desde que tengo memoria miro el gran hermano, así que me encanta y estoy ya, 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 quiero verlo. Un beso desde Zárate. Los amo a todos. Gracias, mi vida. Falta poco, falta poquito. Mucha ansiedad. Bueno, viste que te mostré una nota donde decía los echaron, una cosa así. Ah, sí, ahí la van a poner. Eso es lo que vio la producción de intrusos. Y se quería colgar de eso. Claro, pero evidentemente, voy a decir algo. Primero, todavía no hay contratos firmados de nadie, chicos. Así que dejen de hablar cosas porque vos lo sabés. Si lo sabremos nosotros. Escuchen otra cuestión. Acá, el desayuno más rico lo tenemos nosotros. Mirá cómo Kazan Krem mejora nuestros desayunos. Como toda nuestra familia de Sepikó le cuesta desayunar tan temprano, entonces la gente de Kazan Krem nos ayuda. De esta manera tan simple, comemos rico y saludable con el nuevo Kazan Krem Light. Sin sellos, que es indiscutiblemente el queso crema de todas tus comidas. ¿Por qué? Por su cremosidad, es ideal para cualquier comida. Además, tiene 70% menos de grasa, 45% menos de calorías y no tiene sal agregada. Es sin sellos, ya saben. Este es light. Mirá, ahí también tenés. Impresionante. Gracias, Kazan Krem. Ahí tenemos el desayuno más rico que nos mandan, por supuesto, con frutitas que es ideal. Miren, tenemos con tostada Kazan Krem, todo, mi amor. Te lo hace agua a la boca, Gastón. Con solo el olor, mi amor. Sí, mi amor. Escuchen otra cosa. Vamos a meternos en el tema que nos compete porque la china con colapinto. Ay, qué delicia. Ay, chicos, perdón. La china con colapinto. Perdón, perdón. ¿Cómo te gustaría ser la china? ¿Qué le ven? ¿A quién? ¿Qué le ven a colapinto? Me está corriendo a cualquier. Los dos son hermosos. La china es hermosa, sí, ya sé. Pero a colapinto, chicos. Pero, mi amor, título de todo. Es el número uno, mi amor. ¿Y qué me importa que sea el número uno? Puede tener cinco suecas, la mierda. Fíjate cómo es y sería un pibe normal que va por la calle y no lo mira nadie. Pero como es colapinto y apareció, lo que es, la cabeza del ser humano. Mi amor, pero ya que sea corredor de Fórmula 1, ya está. Ya le digo que sí. No, colágeno. No, ¿por qué? Colágeno puro, Romina. Chicos, hay un montón de colágeno. Si lo ves caminando por la vereda, no le das bola. A mí me parece lindo. No le das bola. Si lo ves caminando por la vereda, no le das bola. No te parece simpático, muy lindo. A mí me gustan mayores. Es por el título que tiene. Bueno, obvio. Pero escuchame una cosa. Es la persona número uno de la Argentina de este momento. Está bien, está bien. Eso no lo diré. Es jovencito, es una mandina. ¿Pero vas a tener cuenta que China le sacó el título a Wanda? Ahora. Ese es el tema, Romina. No, 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 pero yo estoy hablando porque te dicen colapinto. Qué divino. A mí me parece lindo. Está bien, chicos, pero no es feo. Pero pará, lo están hablando como de decir un Brad. No, bueno, bueno, pero es carismático. El pibe está angelado. Bueno, la cosa. No pasa por ahí, Romy, vos no entendés. Pasa por el título. Pasa por el título que China le sacó los títulos a Wanda y fue título hasta del Daily News. No, eso sí ya lo sé. Es como una adicción a la fama. ¿Sabés cuántas visualizaciones tiene ya el video de la chica de Magalí, de la que hice yo la entrevista el domingo en Primicia y todos copiaron? No. Viste que te contestó el AM. Ocho millones de visualizaciones. Eso sí, la cuenta de la AM, viste. Yo estoy diciendo cuando... Pará, pará. ¿Puedo decir algo? Eso está perfecto lo que vos decís. Eso no lo entiendo, está bien. Yo estoy diciendo esto. Estoy diciendo por ahí aparte, no me empecé, no lo dije. Digo, escucho que todos decían colapinto. Cuando lo veo digo, ¿qué? Pero es un tema de marketing. Se llama marketing sexual. Sí. ¿Y qué tenía Menem en su época? Y se volteó a casi la vida de la Argentina. Pero bueno, a mí no me pasa eso. No me pasa real. Chuyito sigue con la gente. A mí, lamentablemente, no me pasa eso. Digamos, puede ser... Pero vos también tenés un flor de beboque. Está bien, no importa, ¿no? Está bien, pero bueno, no es conocido. No escupas para arriba, no escupas para arriba. No, no, no. Entonces es envidia lo que todas tienen. Tenía razón yo. ¿Qué está diciendo eso? ¿Te puedo contar algo? Me encantaría que me pase a decir porque tengo un título... Ahora seguimos, pero podemos ver el video. ¿Sabés por qué Pampita se casa con Barrantes? Porque estaba bueno él. Sí, pero aparte de que estaba bueno... No, él estaba bueno. ¿Sabés a dónde terminó Pampita? Que era una modelo, conocía. Terminó en el casamiento de Sara Ferguson con el príncipe Andrés. Porque Barrantes, el hijo de... Era, porque Susan murió. Hijo de Susan Barrantes, que era de la familia de la Argentina. Está bien, no importa, pero él estaba bueno. No te casás solamente... Solamente, bueno, pero la gente que es estelar... No es solo la cara. Claro. No es esposa por otro lado. Bueno, ya lo sé. ¿Ves que estamos haciendo más las cosas? La estamos chupando la equivocada. La conta de la lora. ¿Qué duda tienen? Lo dijo mi amiga. Nosotros chupamos la equivocada. Es verdad. Pero nos gusta. Escuchen una cosa. Lo que sí me gustaría ver el video de lo que estamos hablando. Este video empezó a circular este fin de semana. A ver. Sábado a la noche. Sí, sábado a la noche. Mirá, ahí está la china con colapinto. Divino. La china saludando. No se esconde nada, mi amor. Besito. Sí, me lo estoy comiendo. Me está pintando la cola. ¿Cuál es el problema? Fueron a un restaurante uruguayo muy conocido en ese barrio de Madrid, que se llama Los 33, porque son uruguayos, Los 33 Orientales. Es verdad. Salieron a las dos y media de la mañana y había un grupo de chicas argentinas que sabían que ellos andaban por ahí. Y los buscaron, los buscaron. Las chicas periodistas, Magalí, los encontraron, los saludaron y ellos los saludaron amorosamente. Y después siguieron la noche y al día siguiente aparecieron por la Gran Vida. Otra vez. No, no. Yo los vi caminar. Ah, mirá. La Gran Vida. Plaza Mayor. Ahí. Eso fue al día siguiente. Ah, mirá, ¿ves? No, Plaza del Sol, perdón. Esta es la Plaza del Sol. Eso fue de una noche de excesos, después de una noche de excesos. Escúchame, vas a la noche y a la mañana estás acá, te la moviste. Y China está grabando. En este momento China está grabando acá. ¿Ya está acá? Fíjate lo que hizo. Se fue a México a la presentación de Carolina Herrera. Se hizo la que bailaba turco para que hablen de Icardi. Se toma un avión a Madrid que le manda colapinto, aparecen juntos y vuelven para allá. Yo soy gay, pero cómo me calienta que la China sea tan desesperada de tomarse un avión por un hombre, ¿no? Porque se toma... Ah, pero esto es una interpretación nuestra. No sabemos si es lo que pasó. Y Laurita acá me está diciendo que ya está acá. Es así, mi amor. Bueno, pero capaz que fue por un contrato laboral. No es la primera vez que lo hace. No te acordás de Bisbal, del brasileño. Sí, pero les quiero preguntar a todas porque algo que me llamó poderosamente la atención fue la cantidad de mujeres que la bardean. Es una mujer libre, es una mujer soltera, es una mujer que se puede estar con quién y divertirse con quien quiera. ¿Por qué tanto, apenas me desperté yo, trola, trola, la china trola? Ahí está, son dos envidiosas. Ahí está la mujer sorora. ¿Por qué son todas envidiosas? Porque a cualquiera... No, no, yo creo que las que dice trola, 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 es la que le gustaría estar ahí, ¿entendés? Es la trola verdadera. Es la primera que le gustaría estar ahí. No, varones también decían eso. Pero, pará, pará, vamos tres teorías, porque hay tres teorías que me contestaban a mí la mayor parte. Me dicen, Gastón, ay, mirá, este se volvió viral un tuit mío que dice, pero dejen que la china Suárez se agarre y disfrute lo que se le antoje. Qué mangas de envidiosas, hijas de puta, las minas que le dicen trola. Porque, ¿entendés? Todas las minas diciéndole trola. Y yo decía, ¿por qué, boludo? Yo creo que la que publica... Quiero terminar esto. Por ejemplo, yo no lo publicaría, no diría nada, porque me parece perfecto. Ahora, la que publica esas cosas es la que le gustaría estar en ese lugar. Es la primera. ¿Sabés lo que me dijeron a mí? Te digo, me dijeron, no, Gastón, no es que le estamos diciendo trola porque tengo envidia. Le estamos diciendo trola porque es una trola. Esa era la justificación. ¿Por qué trola? Porque está... Y ahora el tipo que está con un montón de minas es el capo. Pero la mina que está con un montón de tipos es una puta. Por eso te digo, ya la misoginia del solo término trola. El hecho de apuntar a una mujer. Porque coge mucho, porque como vos lo quieras decir, me parece una barbaridad. Ahora, yo primero le aplaudo, China. Y después, por el otro lado, le quiero decir al representante, al manager de Franco Colapinto, que no espere que los medios no hablen del tema, porque salió un comunicado. Acá hay otra de las justificaciones. A la señora le encanta. El pibe se quiso levantar a medio... Se quiso levantar a Majo Martínez. Se quiso levantar a Sofi Martínez. Se le dice cosas a todas las minas. Está muy bien, pero el manager que no piense... Está muy bien, que no piense que va a tener una carrera sin... Pero aparte, porque los pisa Red Bull, que Red Bull, que es la marca de los santos. Chicos, otras justificaciones estas. Justo Colapinto, Gastón, dale. Vos pensás que hay inocencia ahí de la China en apuntar... ¿Y qué tiene? Si se lo quiere coger para salir en la tapa de una revista. Problema de la China. ¿Qué te importa a vos? ¿Por qué le tienes que balear vos? Pero aparte, son dos que están de acuerdo. ¿Qué hacemos? Nosotros miramos, nada más. Pero ponele que sea así. Está bárbaro. ¿Quiere seguir listo? Y otra, había una justificación más. No queremos que le cague la carrera. Como si fuera un nene que... No, no es un nene. Bueno, pero boludo, son dos mayores queriendo... Pero se sabe. Claro. Entonces, escuchame, cuando Rodrigo de Paul se metió con Tini, el quilombo que armó con su exmujer, con los chicos... Pero la trola era Tini. Perdón, perdón. Cuando llegó acá, te digo lo que quiero decir. Cuando llegó acá, que después volvió a Francia, y lo putaron en la cancha porque llegaba tarde, entonces todo lo... Porque les caga la carrera. O les caga la carrera de cardio, o les caga la carrera. ¿Ellos no eligen? Pará. Eso es lo que dijo también... Ellos no eligen. Ah, y eso es lo que dijo también... ¿Cómo se llama esta chica? La que está en Bake Off también. La que estás hablando ahora. No, Cami, Cami, Cami Homs. También dijo, en su momento, también dijo exactamente esto de que machista todo. ¿Cómo la empezaron a atacar a ella cuando se separó? Le decían de todo y era como que la gente está un poquito... Pero también tuvo que bancarse que le digan de todo, chico. Bueno, y Tini también. Por eso digo, pero a ella no eligen. Por roba marido, por roba familia. Pero además, escuchame una cosa. Por lo que se lo quiera comer la china, por fama, ¿por qué le divierte la figura del momento? Porque le da placer. ¿Por qué le molesta a la gente que se lo coma la china? Sí, yo tengo una teoría. Yo creo que a la china le calienta el chico así como rulla. Obvio, mirá lo que me puedo conquistar yo. Es como una paja con ella misma. Yo me puedo levantar lo que quiero, mi amor. No tiene que ver con Colapinto, chico. Obvio, tiene que ver con ella. Eso está perfecto. ¿Escucharon lo que dijo la china que está re desilusionada de los hombres? ¿Qué dijo? Re desilusionada. Algo de que eran todos mentirosos. Sí, sí. Estaba casada que le mientan. Bueno, y prueba, y prueba, y chica, hace lo que quiere. Hay que picotear. Pero también para mí, porque también se mete con muchos nenitos. Estuvo con Rush. Pero bueno, porque son pendejos. Los pendejos son pendejos. No, no, no. Rush es pendejo. Está probando, está probando. Rush es pendejo. No importa, es un pendejo. Y Pampila con todos hombres. Pero me dejan terminar. Si el pibe tiene 40 años y la mina 21, nadie dice nada. Pero pará, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que ella, por ahí, está decepcionada. También le fue mal en un matrimonio. A mí también. Yo ya es la segunda vez que me separo. Pero digo, ¿qué podés pedirle a un pibe? Porque más allá que sea, tiene 22 años. El otro tiene. Son pendejos. Mucho no le podés pedir. Leonardo DiCaprio con... Se divierte y se divierte. No, no estoy diciendo eso. Ella está diciendo que le mienten, que está decepcionada. Pero los pibes, ¿qué van a querer? Van a querer estar con una, con otra. Yo le digo, si me cojo lo que quiero, se me regalan. Ya me tienen harto toco. No, pero porque la china... Yo lo digo todo el tiempo. No entendés. La china dijo que está decepcionada de los hombres. Que quería estar porque le mienten, porque esto. Pero para mí no es un tema de edad, Romy. Pero últimamente... Pero los pibes no podés pedir mucho. Está con hombres mayores y se desilusiona igual. Está bien. Eso tiene que ver con la persona. Vos pueden estar probando otro target. Y vos no te comiste nacho, te dicen acá. Pero yo no me quejé, chicos. No dije nada. ¿De qué les pasa? Ya le doy la razón a los locos. ¿Qué querés que le diga? Yo no me estoy quejando de última si estuve con un pendejo. No estoy diciendo nada. Yo lo que estoy diciendo es que un 80% es más probable que un pibe, ¿entendés? Que está en la música, que esté jodiendo, que tiene 22 años, esté con una, con otra, ¿entendés? Digo, está en esa onda. Pero no estoy diciendo eso, Lago. Estoy diciendo porque ella está diciendo que está cansada de que le mientas. Es un hijo el que se cansó de nosotros y por eso no está pendejo. No estuvo siempre con pendejo. Ah, no, lo que dice Romina es boluda. Te van a mentir si salís con pendejo que tirotean a todo el mundo. No, Cabré es más grande que ella. Vicuña es más grande que ella. Bueno, pero no sabemos si todos les hicieron. Bisbal es más grande que ella. Bisbal es más grande. O sea, ¿no es? ¿Que todos, todos? Y parece que todos. Pobre China. ¿Por qué las mujeres, Gastón, si todos le dicen trola? No, 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 disculpame, pero yo el sábado lo que veía, un hombre no le va a decir trola. Si los hombres... Sí, los hombres también. ¿Sí? Sí. Yo no la... Carajo. Es un horror para mí, trola. Venga de un hombre o de una mujer. Decirle a una mujer que tiene una vida sexual activa. Trola me parece un horror. Eso lo digo yo. Pero la China debe estar curtida ya. Son todos el personaje de Griselda. Todos quisieran comer y elegir como le dije la China, que saca el menú y come lo que quiere. Para mí dijo, a ver, ¿dónde va a estar Franquito este cine? Roma, Madrid, sí. Un colapinto en Madrid, va. Qué rico. Y está, Chatilde, qué rico. Repito, repito. A mí me encanta, Franco. Te mando un beso. Él me mandó el pasaje. Mirá el problema que se hizo. Mirálo. Por favor. Bueno, la cosa es que entonces somos todos acá Team China. Obvio. Yo soy Team China, Team Wanda y Team Pampita. Todo Team Mujeres. Team Mujeres. Que hagan lo que se les cante. Lo de Wanda es bastante polémico igual. A vos te desmintieron, ¿no? Lo de la camioneta, no camioneta. ¿Qué fue eso? Porque lo que pasa es que yo no dije que fue una reunión secreta. Yo dije que fue un encuentro secreto. Y fue un encuentro secreto porque es ilegal. Lo de Wanda, que Wanda supuestamente se juntó con eso. Se juntó con la clienta, con la, digamos, el rival de su cliente, por así llamarnos, ¿cierto? Y la reunión se dio simplemente que lo que no quiere reconocer Elba es que estuvo con ella. Wanda bajó porque fueron a arreglar el tema de que Icardi se vaya el fin de semana a Santa Bárbara con las nenas, que terminó bien y todo tranquilo. Ella le hacía descolta a Icardi. Como Icardi dijo, andá vos primera, le dijo a Elba. Elba habla con Wanda, está todo bien, todo bárbaro. Y ahí le pasa a los chicos a Icardi y se llevan a las nenas. Ah, ok, ok, ok. Eso fue lo de Wanda. Pero yo puse encuentro secreto y contesto y ya ponen reunión secreta, inventan y empiezan a agrandar y todo el mundo habla. Gastón, ¿te parece un horror que le digan gato a una mujer? Sí, por supuesto, que le digan, no, que le digan trola, porque si alguna mujer es sexualmente activa es una trola. No, me parece un horror ya de por sí el término trola. Y otra cosa, ¿pero te parece gracioso lo que le dijo Furia a Rocío? No, no, también me parece un horror. ¿Quién dijo que nos pareció gracioso? Ninguno nos pareció gracioso el carienta pijas. Yo creo que hay muchas parejas que deberían plantearse este tema de la relación abierta. Porque, por ejemplo, Pampita con Vicuña, para mí hubiesen prosperado si las personas que mienten compulsivamente, primero porque hay algunas que les causa morbo eso, necesitan de estímulos externos para calentarse. Y cuesta mucho decirle a la otra pareja, a lo mejor, che, la verdad que sí, yo quiero una vida con vos, pero me gusta estar con otras mujeres también. Y claro, ahí ya no sería mi pareja. La honestidad y la honestidad no abunda. Está bueno, pero ahí no sería mi pareja. Lo de Pampita y Vicuña fue muy difícil porque vos no tenés que olvidarte del drama que vivieron, la historia que vivieron, todo lo que después se la perdonó, todo lo que les pasó a los dos, hubo un duelo terrible. Es una pareja que es difícil de analizar. Acá dicen, siguen con la china, vuelve loco, la china siempre busca la figurita que sea difícil, por eso no la gusta. ¿Y qué te importa a vos? Que busques lo que quieras buscar y vos buscas lo que quieras buscar. Aparte esa estupidez que dicen, nunca con un verdulero ni con un ferretero. Y obvio que no. ¿Les molesta que se pueda levantar lo que quieras? Obvio que no. Es una mujer libre que elige y pueda hacer y deshacer. Eso les molesta. Quédate vos con el verdulero si te gustas. No se lo banca ni entero. Mientras tenga la carnicería. Escuchen otra cosa, ¿saben otra cosa que está muy buena? Vamos a hacerlo enojar en el chat. Vamos a ponerlos locos, dale. Otra cosa, imaginate lo que es el alfa. Tengo las machistas misóginas. Mirá, sea el dueño de Mercado Central. Chicos, Un León en el Bosque. La nueva serie protagonizada por Julieta Cardinal y Federico de Lía, Karona Kopeliov, Julian Cerati y Lucia Eli. Ya está disponible en On Demand de Flow. Mirá el tráiler. Ah, ok. Ahora lo vamos a mirar al tráiler, pero de paso te sigo contando. ¿Qué sabemos de esta serie, Laura? Es buenísima. Tiene que ver con una pareja. ¿Ya empezó? Si la pueden ver en Flow on the Man Están ahí Federico de Liga y Juli Cardinali Con esta historia de un chico Que el chico está genial como actúa Un niño autista, eligen irse a Pinamar Pensando en un pueblo chico, va a haber más onda A ver el trailer ¿Lo tenemos? Pasémoslo Ese que ven ahí es León El más chico de mis hijos y el más especial León prácticamente no habla Es como si la mayoría del tiempo llevara Un caparazón invisible Nos mudamos hace dos años con la intención de cambiar de vida Pero nada está saliendo como lo planeamos Ahí tenemos Es de Cuarzo, por supuesto La serie cuenta con la historia de una familia Que atraviesa una tormenta Por tener que luchar contra el sistema Luego de que su hijo León Haya sido desplazado del colegio Debido a que presenta problemas Del espectro autista ¿Cómo está lo del tema autismo? Ahora se habla mucho más que antes Yo creo que la va a romper Ya la podés ver en On Demand de Flow Chicos, ¿tenemos audios? A ver qué nos dicen Vamos con audios de la gente, por favor Hola gente de Sepicó Buen día, ¿cómo están? Les habla Lucía Paso a saludarlos Y a decirles que me encanta esta mesaza Gastón, Osito, Romy, Lau No, no me encanta Me encanta todo lo que aportan cada uno Estaría bueno que vayan alternando Obviamente con Flor y Emma Beach Que hace un montón que no se los ve Y bueno Recién estaban hablando de Seferino No sé A mí la rivalidad de Seferino Y la una me fascina Me divierto mucho Cada uno aporta de lo suyo Lo espero la verdad que con ansias Así que bueno Un besito enorme para todos Gracias mi amor Falta poco, falta poco Ya nos veremos Escuchen otra cosa Díganos Porque acá por ejemplo me ponen Hablen de los dichos de Martín Sirio Pero no ponen cuáles son los dichos Yo no sé cuáles son los dichos Yo no sé cuáles son los dichos ¿Qué dijo? Él tuvo una pelea muy grande con Chino Suárez Ah, ¿y entonces? Y entonces la destruye Misógino total No, él tuvo una pelea Porque cuando a él lo denuncian por pedófilo Sí China habló mal de él Aunque antes era amiga supuestamente Y otros lo apoyaron Él después lo desmintieron en ese tema Pero siempre le quedó una rivalidad terrible Y le da con toda la China Sí Ah, porque tiene algo personal entonces Es personal Pero los dichos son totalmente machistas Misóginos Lo vi en un recorte de Sí, sí De las redes Los dichos de Martín hacia una mujer Ese, bueno, no tengo nada que decir de ese ser humano Escuchame Dicen que también entendió a Romy ¿Te atiende siempre? ¿Quién? La Martín Sirio esta Dicen Ay, posta ¿Por ese? No sabía nada Chicos, no tengo más Twitter Escuchese Todos me atiende Ya estoy acostumbrada ¿Y por qué la tiene que atender? Viste que dicen ¿Por qué no le damos a Juana Viale También Que tiene una vida sexual libre No, que como la China Lo que pasa es que para mí está más tranquila Con respecto a Nos está buscando chongos mediáticos O que estén en A mí me parece un horror señalar Una mujer cualquiera Se llama Juana Viale Se llama China Soles Porque es sexualmente activa Y porque No tiene por qué esconderse Si se come algo No, no tiene que esconderse Pero digo Debe ser que no se le dan los medios A Juana Porque no debe estar con ninguno popular Actualmente Porque si no Se le ha dado en su momento También a Juana Escuchen otra cosa ¿Tenemos más audios? Vamos con otro Hola, buenos días Se picó Graciela desde Resistencia Los saluda Quería decirle Que así como ganó Furia Sin pedir un solo voto Ganó Marcos Chinocchio Como mejor influencer internacional Y recalcaron los conductores Que es el segundo premio consecutivo Que lleva Como mejor realeza de reality Y como mejor influencer internacional Este año Es el único que hasta ahora repite Dos premios consecutivos Internacionales Y también ganó El MTV Miau De México Así que Vamos Marquitos Todavía Sin hacer mucha laraca El primo Sigue Sigue primero Hace vivos Con 64 y 65 K Cada vivo Solito Besitos Perdón Pero abrimos el programa Destacando todo esto No sé si lo escuchaste Yo hice una nota Y lo destaqué Y hablamos del primo Desde que empezó el programa Sí, por supuesto Si Osito vio el recorte Que explique lo que dijo Martín Sirio Y de paso que diga ¿Por qué lo odia? Ay, qué pesados que son Yo no odio a nadie Mirá si me voy a andar gastando El tiempo de mi vida Para odiar a la gente Lo que digo Que acá leí también Esto de justificar el humor Che Osito Tenés que entender el humor De tal Porque es así Tenés que entender al otro Porque es así Ay, no hubo humor Disculpame que primero Que no hubo humor Y segundo Que si a mí no me agrada A la persona No tengo que por qué Estar entendiendo su humor Las cosas que se dicen Con mala leche Son mala leche Ay, no voy a descifrar El humor con que Furia dijo Calienta pija Rocinada Y lo dijo En un chascarrillo No, atrás de un chiste Siempre hay una gran verdad Y lo que escuché De Martín Sirio Fue esto, ¿no? Como el perfil De que busca la China Busca la figurita Del momento ¿Y qué tiene? Busca sacarle A otra mujer Como en este caso Pasó en su momento Ah, la trata De rompe pareja De todo lo que Se le ha tratado En los medios A la China Suárez Este chico La volvió a tratar Un misógino Machista Según explicó Laura Tienen algo personal Ellos dos Bueno, pero igual Su opinión Debe estar cotada Por esa cuestión Que le pasó A Martín Sirio Con la China Ahora, ahora Se puede permitir Entiendo que en Twitter Se permite todo En las redes Se permite todo Pero hablar así ¿Cómo te indignás Osito? Me pongo serio No, no sé Me parece un ridículo Que hable de su vida ¿Alguna vez Te dijeron trola, Osito? Muchas veces Y con a mucha honra Mariana del Barrio Re trola Qué linda remira Por una mujer Así con tuitos Como vos Re trola Yo tenía una Que decía La puta trola Todo Me la hicieron Me la mandaron a hacer Bueno, tenemos otro audio, chicos Ah, tendría que agregarle Un poquito más Chorra Todo eso Atrás Con la chorra Con la chorra El premio que ganó Escuchándolos Con el tema de Julia No hablo mal de nadie Estaban haciendo Jodiendo Haciendo adjetivos Digamos Cerrocianas calientapija Lo sabe todo el mundo O sea Calientapija Pero no lo dijo No nos gusta No, para nada Chicos, no nos gusta Ni trola Ni calientapija Son conceptos de la mujer Que no deberían existir ¿Cómo es entonces un hombre caliente a concha? ¿Cómo es? No existe No se dice Sí, dice A mí me la calientan todo El pajero El pajero sería Sí, yo tengo uno que caliente El famoso pajero Y yo también a veces No, me parece sumamente misógino De verdad La diferencia entre El hombre es un galán La mina es una flor de puta Y bueno No va a cambiar nunca eso Lamentablemente Lamentablemente No, pero hay que tratar de que cambien Sí, pero lamentablemente Bueno, pero vos que creas tres hijas Tienes que tratar De que en la cabeza de las chicas Vayan más allá de los prejuicios Seguimos igual Bueno, como si el fin de semana No hubiese sido poco Parece que Wanda y el Gante Compartieron el escenario Fue durante la presentación de él Y el video no tardó En volverse viral El de Wanda y Gante ¿Lo tenemos? El Gante No lo puedo creer ¿Por qué? Está mal que me sacan de quicio A vos te copa ¿A todos les gusta? A mí no A Tubi le gusta A Laura no le gusta ¿A que canta elegante? No ¿A que me va a usar? A Romy sí Porque es amiga Te dejó de lado ¿Te dejó de lado? Ya no te da bola No te tinta el teléfono Y mi amor Cuando estuvo con la rubia Pasó lo mismo Y le dije Espero que cuando esté de vuelta En pareja No me hagas Porque yo nunca Yo no lo dejé Pero bueno Vos tenés que hacer Una revisión Igual siempre pasa Con los amigos Que se ponen con alguien Chao Se olvidan Revisiones Se olvidan ¿A vos no te pasa? Yo la otra vez Que salimos a bailar Yo estaba con Dami Ya en pareja Y salí con él ¿Con el conejo? No, con Elian Salimos a bailar El tuyo no estaba con Wanda ¿Cómo anda el conejo? Lo re extraño ¿Eh? ¿Cómo anda el conejo? Me escribió el fin del cone Perdón, cone No te contesté ¿Cómo está el conejo merodeando? Me escribió Me escribió Me dijo Si salía Y ya estaba durmiendo Yo chicos También a las 3 de la mañana Me escribió Se acordó tarde de mi cone Escúchame Bueno, siguiendo lo de Wanda con el gante También habló Ana Rosenfeld Que es la Abogada de Wanda Después de la audiencia Entre Icardi y Wanda A ver Tenemos el videito Les aclaro Que la audiencia Se pudo hacer por Zoom Para evitar Que de alguna manera Bueno, sean todos los medios Que estén presentes En la puerta del juzgado Teniendo en cuenta Que es un juzgado De familia Y lo que más Les importa Por supuesto Preservar A los menores Mauro no estuvo Estuvo solamente Wanda Estuvieron las abogadas De Mauro Que todavía no se presentaron Por poder Pero por supuesto Que la intención nuestra Era poder esclarecer Todo lo que estaba pasando Y buscarle una solución Y buscarle una solución ¿Qué pide Mauro Yucardi? Espera, espera, espera Para aclarar Mauro no participó Por Zoom tampoco No quiso presentarse Se presentaron sus abogadas Que habían pedido En el día de ayer La postergación De la audiencia Y el juzgado Y el juzgado Por supuesto Dentro de las facultades Que tiene Entendió la gravedad De lo que pasó Y por lo tanto No se suspendió La audiencia Lo único que les puedo aclarar Es que Quedamos Teniendo en cuenta La salud de los chicos La injerencia En la intimidad De la vida De los menores Que tanto las abogadas Como Wanda Y como yo No vamos a dar ninguna Absolutamente Ninguna Conferencia Ninguna explicación De qué se habló Dentro de la audiencia Lo vamos a manejar Dentro de tribunales Y con la más Estricta confidencialidad ¿Tuvo que ver Con el régimen De visita De los chicos? ¿Qué cuestión De esta audiencia Ana? Bueno Esta audiencia Tuvo que ver Con el La verdad Incómodo momento Que se bebió El día de la exclusión Que hubiéramos querido Que no acontezca De la manera No puedo hablar No puedo contar Absolutamente nada Porque quedamos En no mencionar Con respeto A los menores Que vuelvo a repetir Y que es muy importante Que lo sepan Los menores No presenciaron nada O sea En todo momento Wanda Preservó A estas criaturas De cualquier situación Porque Como siempre Lo dijo Y lo sostuvo Más allá De las cuestiones Privadas E íntimas Que tienen En cuanto a La separación Y los motivos De su Ulterior divorcio Wanda Wanda lo que quiere Preservar Es al papá De sus hijas Más allá Bueno Mauro no estuvo Una de las partes Preserva Pero otra de las partes Bueno Wanda estuvo presente En todo momento Tuvo oportunidad De hablar Y de decir Todas sus razones Por las cuales Quiere mantener No solamente Este tema Dentro del ámbito De la privacidad Más allá Que el juzgado Mencionó En todo momento Que reconoce Y sabe el carácter Público De los personajes Involucrados Sabemos que esto Trasciende Más allá De la Argentina Voy a tener Que aprender turco Porque no sé Las cosas Que están diciendo Todas estas declaraciones De Ana Enojaron mucho A la otra parte Porque habían quedado En la audiencia Que ninguna de las partes Iba a hablar Esa es la abogada Perdón De Wanda Y Ana estuvo Dando notas En intrusos En el diario de Mariana En a la tarde En LAM No en LAM No porque no la quieren Pero en todos lados Estuvo dando notas Y hablando Y no cayó muy bien El tema Pero bueno Finalmente Eso por lo menos Permitió que haya Un acuerdo Paz Y que el fin de semana Como dije Mauro se lleve A las nenas A Santa Bárbara Así que estuvo Todo tranquilito Vamos a ver Qué pasa ahora Él tiene que volver Ahora a Turquía A operarse Wanda dijo hoy Que le salió Una oferta laboral En Italia Yo supongo Que Maxi Lleva a los chicos A Inglaterra Porque ahora Lo que viene Es el verano Terminan las clases Entonces lo que viene Es esta decisión Viste De qué va a pasar De acá en mayo Ayer Wanda cuando me escribió Me dijo que estaba Muy bajoneada Porque evidentemente Todo esto también Te rompe la cabeza Así que Porque primero Se enojó por este tema El encuentro de la camioneta Le digo Wanda Yo no dije Que fue una reunión Que yo dije Que fue un encuentro Y finalmente Porque la que más Erojada estaba con eso Era Marco Vecchio Porque se la deschavó Obviamente A una abogada Viste Que ella no quería Pero ella Me dio risa Porque cuando pasa esto Del encuentro de la camioneta Yo hablo Yo hablo con Ana Rosenthal Que estaba en Punta del Este Y me dice ¿Cómo te enteraste? Si alguien te dice ¿Cómo te enteraste? No es que mentira Claro Y después todos salieron A desmentir Así que yo me veía Es que estar en el ojo De la tormenta Llega un momento Que debe pesar también Si bien Wanda Tiene cintura Ha demostrado Pero llega Sobre todo No se olvide Que ella está tomando Medicación Y toda la historia Que también Ella está con su enfermedad Claro ¿Se sabe el motivo real Por qué se separaron? Digo, si fue desgaste Con Mauro Hacía mucho tiempo Desde la China Y antes Siempre en la China De todo lado Mauro Mauro es un tipo De carácter muy fuerte Es así Mauro no tiene a nadie Más que esa familia Para él su mundo Es Wanda Y los cinco chicos Él crió a esos varones Con lo cual Esos cinco hijos Que le han dicho papá En su momento y todo Y Wanda son Su amor Su familia Su lugar en el mundo Entonces no quiere perderlo Esta es la realidad Él no quiere perder Pero ya te debería De soltar y Carly Wanda ya le dio Como cincuenta señales De que no quiere nada ¿O no? Claro O sea ¿Sabés qué? Mauro lo tendría que haber pensado Antes de meterse con la China Porque ahí a Wanda La partió al medio Y lo sé Y bueno Eso fue algo que No ¿Y cuál es el verdadero problema? Lau No entiendo por qué El quilombo de abogados Porque él no se quiere separar Y así Y por otro lado Está el tema de las nenas Porque él tiene contrato Hasta el 2026 En Turquía Y no puede estar Sin ver a las chicas Obviamente Entonces Él quería que la familia Vuelva para allá Y la banda Se quiere quedar acá Sí Sobre todo porque No hay nada peor Que un futbolista Alejado de sus vínculos Solo Para ese tipo de trabajo Es terrible Yo recuerdo que A no ser que lo elijas Como Enzo Fernández Que la manda la mujer Con los chicos para acá Bueno, claro Pero no están separados ellas Sí Por eso Claro, sí, sí Que lo elijas Bueno, pero él lo eligió Claro Pero digo Esa decisión de tener que cumplir Un contrato Porque me debo a mi trabajo Y demás Y estar lejos de la familia Y en soledad Y vos pensás Un tipo como Los que están Por ejemplo Alexis Mascalistar Que está en Inglaterra Que es, viste Te llueve todo el día Es un desastre Vivir en Chelsea Manchester Donde sea Y el tema es que Bueno, él estaba con Camila Mayam Un día Camila llega Después de cuatro años De convivencia Y se encuentra Que en su cama Y en su casa Estaba otra mujer Con un parro Que era de ella Sí Que está ahí en Coba En definitiva Ella pide compensación económica Pero él sigue teniendo a alguien Siempre viste Que se casan jóvenes Y se reemplaza Fácilmente Esto que hablábamos De no poder estar solos Pero cuántas mudanzas Y cuántas historias Tuvo Wanda ¿Sabés lo que bancó ella? Más allá de las carteras Hermes y de todo Vivir con cinco chicos Rondando el mundo Mudarte para acá Para allá Como ella dice Llegó un momento Que no tenés Un chico tiene fiebre Vos no sabés dónde Turquía No tenés médico Porque vivís No podés este Vos tenés tu pediatra Para tu hijo Tu dentista Para tu hijo Tu escuela El colegio ¿Sabés lo que es cambiar? Sí, bueno Convengamos que sí Es difícil Pero no estamos hablando De una caída del catre No, lo bancó 17 años Por eso Pero digo Con todo un respaldo económico Es fácil resolver Ese tipo de cosas Pero 17 años después Está cansada y enferma Eso es súper entendible Si se termina el amor Se termina el amor Pero fíjate vos Así todo el respaldo económico La plata Todo Así todo No te hace feliz eso ¿Entendés? No, eso no te llena Por supuesto Y fíjate a Wanda Con todo eso Lo que le pasó Se terminó enfermando Pasó todo lo que pasó Digo Ella un montón de veces En muchas notas Siempre lo decía Ella sufría mucho No sufría por ella Por sus hijos Porque no puedan tener Sus amigos Porque lo cambió De un colegio Una semana Porque el tipo llega a Turquía Es una estrella Va a jugar Va y vuelve y va Va y viene de la cancha Va a la liga Acá y allá Pero vos tenés que ocuparte De cinco chicos De distintas edades De la escuela Es una locura Es una locura Una locura En turco Viste, ni siquiera Por más que te ayuden A ver, más allá de eso Las mudanzas No digamos que Más allá de eso Wanda así todo Seguía y seguía apostando A su familia Y seguía con Mauro No fue por lo que se separa Yo creo que ella se mete Con elegante Para que Mauro la alargue Yo no creo que esté Enamorada elegante Para nada Yo creo que lo está usando Para que Mauro la alargue Igual que difícil, ¿no? También esto De tener que estar Con otra persona Tendrá ganas sexuales Pero enamorada no creo Está muy enamorada Wanda Y yo lo puedo decir Bueno, ojalá Wanda está muy enamorada de Leanne Realmente Y no de ahora ¿Por qué no la ves enamorada? Pero yo no lo creo Pero qué ves en Wanda Es que no lo pueden creer nadie Porque un pibe como este Leanne No, ¿sabes lo que? A mí me da la sensación De que le quiere meter el dedo en el culo Siempre Icardi Siempre, ¿eh? Desde las historias que sube El coso con... Es la sensación Nada que ver Bueno, puede ser un vínculo Esto es información Esto es sensación Quiere separarse Quiere separarse Bueno, puede ser un vínculo Demasiado tóxico también, ¿no? No, no Muchos problemas con la familia Icardi no tiene relación con nadie El padre está acá en Rosario Está con otra señora El padre y la madre se separaron mal Ellos, ¿qué pasa? El padre era carnicero Se van a vivir todos Cuando Icardi Cuando era muy chico Mauro A España Viven en Canarias Él empieza en el fútbol Muy chico Ya queda solo ¿Son todos la misma madre y padre? O sea, Ivana La de gran hermano Los primeros, sí Los cuatro primeros Los tres primeros Maxi, que es este que habló mal de Wanda Ivana Que tampoco la quiere a Wanda Y Mauro Y después tiene la madre Se volvió a casar Y tiene mellizos Sí En Canarias Entonces Mauro, muy joven Quedó solo Por eso no tenía nadie Mirá, ahí tenemos Lo que puso el hermano, Lau Sí, lo vi, lo vi Hoy es un día para festejar Por fin el asco Ay, qué horror Fue fuerte, ¿eh? De ser humano Se aleja de mi familia Ahora es problema de otros Como Digamos que no se lleva Cero respeto Por Por el hermano No, porque es la madre De su sobrino Por el hermano Tiene hijas Horrible Tiene hijas Te guste o no Tenés que respetar Por su sobrina Obvio, sí O sea, ¿y este Tiene relación con Mauro? No, horrible ¿Y esto es porque? Porque, bueno Cuando empezó a hacer guita Mauro Viste que las familias Ahí se acuerdan Quieren que el jugador Sea más cercano a ellos Que a su Quiere seguidores El hermano Escucha También Ana Rosenfeld Habló después del audio No, esto ya lo vimos Lo de Mauro también Y lo que sí ¿A vos de qué lado estás? ¿Qué te parece a vos? Lo de Lo de Gante con Wanda Me gusta que le digas así Gante De la Divina Comedia Cualquier cosa Yo te hablo de Dante Ligieri Pero no Este es elegante Yo creo que si se hacen bien Está bien Está perfecto Lo que le hagan menos dolor Le cause menos dolor A los chicos Para mí lo que primero Hay que cuidar en esto Son a las criaturas Que sin comerla Ni beberla Se tienen que bancar Todo una cosa mediática Es dicho abuelístico Sin comerla Ni beberla Pasa siempre Escuche ¿Cuántos se nos tiene acito? 39 Ah, está bien Todavía puede decir 30 Desde ahora es para atrás 38 el año que viene Y así Qué feo los cuadritos Nos van a cantar a Rejona Señora Ahí mandó Alfa Temporada de teatro 2025 Felices los cuatro Teatro Victoria De martes a domingos A las 23.30 El teatro más lindo De la peatonal Rivadavia Vamos con producción general De Tincho Valiente Con producción de Petón Producciones Producción ejecutiva Brico Producciones Seba y Fer Seba Cobelli Y Fer Vives Junto a Betira Capetillo Diego Valdez Sebastián Cobelli El debut de Alfa Fernanda Vives Dirección de Cristian Quiroga Debuta en el 27 de diciembre Guión de Guillermo Camblor Gracias Alfita Guillermo Camblor Gracias Alfa Bueno, qué lindo O sea que va a estar Todo el verano En Mar del Plata Comiendo Cornalito Yendo a Tiziano Comer Pasta Con el Mago Sin Dientes Escuchame una cosa ¿Me pueden contar Por qué se enojó? ¿Qué pasa? Que Alan dice que Que Sabrina lo borró De todos lados ¿Y de dónde saca? A ver, contá cómo fue Parece que Alan está enojado Alan está enojado Porque dice que Sabrina Sí Lo borró De todos los streamings De Telefe Como que Sabrina Habría Ella trabaja en Mildiz Claro Y que ella No lo deja entrar A Telefe De comillas Re raro todo ¿Y dónde lo dijo esto? ¿En sus historias? No sé, pero hoy a la mañana De la vida ¿Cuánto poder, no? Que le atribuyen a ciertas personas No, esta no dejan que trabajes Esta no dejan que trabajes Pero además Si le hacen Ponele Vos te pensás que Yo productor No sé Algo No contestó No contestó No quiere meterse En este quilombo Alan Así que no sabemos Dónde lo dijo Pero por otro lado Ojo con las teorías Compirativas Chicos Yo no creo que Sabrina Tenga el poder Para bajar a nadie Te digo la verdad Pero bueno Está en cada uno Lo que sí Laura Si yo te tengo que preguntar ¿Vos escuchás radio O ya no escuchás radio? Sí Algunas sí Si son buenas ¿Sí? Bueno Porque te quiero recomendar Now Es tu nueva radio Que es la 97.9 Ahora es Now Mira Ahora es Now Tu nueva radio 97.9 FM Actualidad Más música Muy pronto Un nuevo punto de vista Bueno ahí tenemos Y le quiero preguntar A Laura Laura Las tres noticias Del espectáculo ¿Cuál serían? Porque pará Wanda ya está China ya está ¿Y qué más? Son las tres Y bueno Y Pampita Ah y Pampita Pará ¿Y la nata? La nata está estable Todavía no lo van a trasladar Esta semana Le pusieron el botón gástrico Y la expectativa Es que empiece la rehabilitación Está mejor Está blando Ah bueno Los diarios Sí, sí, sí Está mejor No, brillante Tiene momentos de lucidez Consciente digamos Sí, sí Pero digamos Momentos Ah, tiene momentos de lucidez No es que siempre está lucidez Sí, sí Ya reconoce a él Va a reconocer a todo el mundo Genial Uy, la cosa que le va a ver Que no ponga la tele Que no ponga la tele Pero bueno Lo tienen que trasladar Al Santa Catalina Están viendo que está todo bien Para poder trasladarlo Y empezar la rehabilitación neurológica Increíble, por Dios Increíble Cuando se entere Que se estaban repartiendo la plata Y él estaba Me parece que ya lo sabe Bueno, igual ahora Hay una inhibición de bienes O sea, toda la guita que se gana Va a una caja común Que está en la justicia ¿Te das cuenta? Vos que te quejas Que no tenés un peso Es mejor a veces No tener un peso Que bancarte a todo el lastre Pero ni te enterás Chicos, si alguna vez Llegan a tener plata Váyanse 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 Y a mí no me la dejaron Porque tengo que andar dejando Porque sabés que a veces pienso Yo pienso ahora Yo totalmente Todo lo que voy a decir ahora Lo digo desde un homosexual Que nunca en su vida Va a tener un hijo Porque no voy a adoptar Ni nada por el estilo Pero digo Qué fuerte debe ser Tener un hijo Y no poder dejarle una casa O sea, porque en este país ¿Cómo haces? En este momento es terrible Por eso ¿Cómo hace una persona Que tiene un hijo? Porque ahora Por más de que vos Tienes laburado hace 20 años Hay que prepararlos Para que se compren Yo creo que es una construcción Es algo cultural Tiene que ver con Cómo nos educaron Mirá Igual los jóvenes Lo compran mal Yo te voy a contar Te voy a contar Una historia Gastón muy cortita Pero vivís colgado Con la espada de la moncla Gastón Te voy a contar La historia muy cortita Muy cortita Yo creo que hay que dejarle Justamente lo que te decía Digo Una buena educación Que el hijo Se pueda preparar Para que pueda Entendés Digo Tener sus cosas Es lindo poder dejarle Pero un padre Lo piensas No tengo que dejarle Escucha Hay una persona En Moreno En Moreno Que tenía mucha mucha plata Y falleció ¿No? Y le dejó Todo lo que quedó A los hijos Para escuchar Los años que a ese hombre Le costó Tener todo lo que tuvo Y los hijos Mirá Fue así ¿Los boletearon? Mierda Mierda Todo No vale Ya está bien Pero yo le dejé algo Yo te dejé un techo Sí Pero por eso digo Laura Decís vos que sí Que es importante Yo como mamá Te digo que para mí Pienso más Al estilo de Romy Dejarle a mi hijo Obviamente Tienes que dejar armas Obviamente Vos le tenés que dejar armas Para que Estudio Información Y lo demás Para que esa persona Pueda salir Lo que digo Lo que digo es que debe ser fuerte No tener que dejarle Es triste Es triste Claro Pero eso Eso sabés que pasa Gas Cuando vos Vos te pones una expectativa Tan así Como decir A los 40 No tengo hijos No tengo mi casa Te terminás frustrando Y te terminás Deprimiendo Para siempre Porque hoy Hoy en día Vos no podés decir Y ponerte la expectativa Hay que tener expectativas Más realistas Más chiquitas Pero más realistas Pero no no Pero eso es una realidad Mirá ¿A vos qué te dejó Tu papá Lo que está en el cáncer ¿Qué te dejaron? No están vivos los dos Bueno pero ¿Qué te dejarían? Los pasear para todos Perdón ¿Qué te dejarían? ¿Tenés terrenos gastos? Algo Yo terrateniente Lo que tenés vos Lo que tenés vos ¿Por qué lo tenés? ¿Por vos o por tu papá? No Yo trabajo hace 30 años Y entonces Esa es la educación Que a tu papá Te dejaron a vos Un plio elaborador Que estudió Esos son los valores Lo valores Lo valores No lo valores No se salvamos Que entra un gran hermano ¿De qué hablas? No, no importa No, no importa Pero hay muchos Que entraron a un gran hermano Y hoy son Y nada Bueno, ¿entendés? Digo, yo creo que También Como papá La crianza Que le das vos a tu hijo Las herramientas Para que le des ¿Cómo voy a Ponele Yo no lo voy a Nunca adoptar Si quisiera O quisiese Digo Pensaría La guita Que implica Tener un hijo Que no le voy a No sé O le dejaría ¿Entendés? Son todas expectativas Tú ya Ya digo Ni en pedo Son creencias Que tenés en la mente Igual Digo Lau Si uno tiene la posibilidad Por supuesto Si tengo la posibilidad De dejarle a mi hijo Un lugar Donde él pueda decir Cuento con eso Hoy en día Los padres Que tienen hijos más grandes Los tienen que ayudar Porque está todo Tan terrible En la Argentina Que no les da los hijos Para poder mantenerse solos ¿Viste? Sí, sí, sí Entonces, viste Aparte ganás ¿Cómo hacen 100 mil dólares Para un departamento? No, no, no Por más que tengas un sueldo Y labures hace 20 años Es imposible Más que tienen que estudiar Tienes que seguir bancándolo La facultad Porque es un montón Pero por eso digo No ponernos la presión De tener que Porque si no Hay un montón de gente Que se va a ayudar Pero te da tristeza No poder ayudar a un hijo Claro, te debes ser heavy Te digo una cosa Lamentablemente Cuando son más grandes Tenés que ayudar A tus padres Y a tus hijos Sin duda Porque los jubilados Hoy en día Dios me libre y me guarde Sin duda Mi viejita se fue Pero si hubiera tenido Que vivir hoy No podría Yo ayudo a mi familia Cada vez que puedo Pero siempre trato De seguir teniendo herramientas Yo para poder Seguir generando Y pasarle ese conocimiento A mis hijos Obvio A mis hijos Dije Ay, yo hablé Como que tengo en plural Hablé como Cuando hablamos de verdad Ay, amo Venir al programa Cuando hablamos de verdad Sí Los demás están lindas charlas Y no estamos sacando el cuero Ni hablando mal del otro No, no, no La gente va a empezar a decir Qué bien Qué bien que nos están Hablando mal del otro Qué bueno Qué linda charla Acordate Por qué te crees Que cuando venían Los inmigrantes Decían mi hijo el doctor Bueno Mi hijo el doctor Tal cual Porque lo que querían Es que sus hijos Siempre querés que tu hijo Sea mejor que vos Tal cual Sí, sin duda Gastón, ¿sabían que Grossman Nicolás Volvió con su ex Jazz Y su fin de romántico En Córdoba? Sí Ay, no sé Pelotudo No sabíamos Estamos tratando de hablar Encino Y nos llevan al chimento Por favor No, chicos No nos arrastren Hacia el mal Escuchen Esto sí ¿Osito preparó algo? Ah, sí, sí Tenemos Yo les traje Contanos el tema Que se preparó No sé si Chicos Si tienen O el video O la encuesta Esa de la pareja Porque hay una encuesta Muy divertida Los dos Bueno, vamos por lo divertido Primero Porque a mí me parece Una ranciedad Lo escatológico Pero hay Hay un estudio Que asegura Que el tirarse pedos En la pareja Ay, ojo Te lo pido Por favor No, eso lo dejo Dice que el tirarse pedos Reafirma el vínculo No, no, no Lo hace más sólido Yo te juro Porque nunca tuve novia En mi vida Por esta razón No sé qué opinan Del otro lado Ahí está Yo te digo que no Es mentira Ves, tirarse pedos Frente a tu pareja Puede ayudar a mejorar De ninguna manera No, pues yo he visto Videos de TikTok De gente que lo hace Como a propósito Y los que se ríen Pará, Úrsula Con el chino Darín Decían ¿Qué? Úrsula Con el chino Darín No, se me cayó Una ídola Laura, vos qué pensás Laura, vos qué pensás No hablo de temas escatológicos Laura, vos te tiraste pedos No, chicos No hablo de escatología No, me parece sumamente Deserotizante Deserotizante Tal cual Tal cual Ni el baño Ni pis Ni pis, imagínate Yo soy como muy No, no me gusta que No No, no A mí no estoy para nada Igual tengo más problema Conmigo O sea, yo ni en pedo Me tiraría un pedo Ni en pedo Ni en pedo Me tiraría un pedo Pero el otro capaz Que ni idea Se lo fumo No Ay, es un horror Ay, Gastón Ahí va No, pero Lo dejás Estás re enamorado Claro, entendés Capaz que Y se le escapa uno dormido No parece más Una vergüenza propia Y se le escapa Que Gastón Claro ¿Qué haces si se le escapa uno dormido? Por ejemplo, no sé Esto de Che, cuando te levantás a la mañana Mirate al espejo A ver si te quedó alguna lagañita Alguna babita Chicos Nada malo Tengamos un poco de cuidado No, pero tenés un poquito de cuidado Andá a lavarte la cara Bueno, ¿y qué tenés? Oso Bueno, sí No, eso era por un lado Esto si estábamos Me pareció como algo de color entretenido Nosotros vamos de los hijos Y la responsabilidad De color marrón A los pedos A los pedos A los pedos Escucha, no Y lo otro es ¿Volverá en esta edición de Gran Hermano? ¿El congelados? Y si vuelve Les voy a mostrar un video Que me parece muy cruel Ojo, porque ya con lo catológico A ver, ¿qué va a ser el video? Si está ahí La producción tiene el video Lo podemos mandar Al perro Una participante del Gran Hermano Una participante de Holanda Le metieron al perro Miren Se dio cuenta Se dio cuenta Que no podía mencionar No, no lo puedo soportar No sé llorar más que dentro No, no, no Porque el perro no entiende Yo tampoco No, no, no No lo puedo soportar Porque no me da bola Yo dejo Gran Hermano Así me ganan Que el perro no pueda El animal no puede razonar ¿Entendés? Yo lo vi Cuando lo vi lloré Como una perra ¿Pasará esto en el congelado? Si vuelve el congelado A mí me sacan Me parece hasta ilegal No sé cómo explicar Muy cruel Sin duda Muy cruel No puedo creer No, para ningún perro Yo no podría Porque el perro Mirá cómo se va No lo saquen, chicos Ahí se ve el perro ¡No! ¡No! ¡Perrito mayor! ¡Caramello! ¡Volvé! Igual se dieron cuenta, ¿no? La inteligencia del animal No, chicos Es muy fuerte Me voy de donde no me quieren No, no No hace lo que Vamos a explicar Al perro que está en Gran Hermano Por eso Bueno, por eso Tampoco esto No se repitió nunca más Horrible Crueldad Es maltrato animal Rosa lo cruel Si no lo es Es maltrato animal, chicos Muy cruel Muy cruel Pero bueno No sé si a ustedes les pasa A mí me gustaría Que vuelva el congelado Así que si me quieren Ganar en Gran Hermano Tiren mi perro No, ¿cómo haces? Ah, ¿querés a los animales, Gas? ¿Qué? Con los animales Sí Ay, la buena Tenía sentimiento Parece que en la noche De los ex ¿Qué? Primicia ¿Qué? Contala, hola ¿Podés? No, que no te reten, ¿eh? Parece que va a haber Elenco rotativo Así todos se quedan tranquilitos Ah, muy bien Así nos rompen las bolas todos Chicos, un día cada uno Y déjense de joder, ¿o no? Muy bien Sí, un viernes seis Otro viernes No, chicos A ver, el año pasado Que dejen de jolobar Bueno, les cuento, les cuento El año pasado fue así Habían algunos que eran fijos Y otros que eran rotativos Cada un mes cambiabas Por ejemplo No sé, estaba yo ¿No? Y después ponerle, no sé Iban tres viernes Y me tocaba cambiar con Dani Sí Iba Dani Y así Y después Todos los viernes Está bien Cambiábamos Siempre fue Siempre fue No, pero había fijos Tenían fijos Estaba la capricho Y no estaba fija No, no La capricho no Conti, Conti, Nacho La Tora Les canta lo que hizo esa mujer ¿Quién? La capricho Ya que nombraste No nombró ¿Por qué? También porque Una Marisa Abreu Se mandó ¿Ahora? ¿Actualmente? Algo así Ah, mirá No, el año pasado Ah, el año pasado Cuando fue lo de Juliana Que justo salió Salió Juliana de la casa Y a ella le tocaba rotar En su momento Pero justo Juliana Ese viernes No fue a la noche De los ex Se la volvió a encontrar Cuando le volvió Le tocó Que tenía que volver O sea que no era por ella No era que la habían sacado Del panel Porque fue Juliana Y no querían Que se crucen ahí Chicos, esto es así Desde todo lo conocemos Mucha susceptibilidad Me extraña Buscan prensa Claro Bueno, no sé Escuchame una cosa Gastón A mí tampoco ¿Querés que te explique Cómo tenés que buscar prensa? ¿Querés un escándalo? ¿Querés algo? A ver, ¿sabes? ¿Te podés ir a España A encontrarte con alguien? Sí No, si yo me voy a España No le importa a nadie La otra Podés divorciarte E iniciar un romance El otro día ¿Qué más podés hacer? Podés ir a lo de Susana Y no decir nada Y no decir nada Ser infiel Y cobrarte Ay, si llegó a cobrar Ser infiel Y que te cachen ¿Cómo? Ser infiel y que te cachen Que te agarren Exactamente Tenemos audios, chicos Vamos con audios Hola Gastón Soy Liliana de Córdoba Hola Liliana Besitos Hola Lili Hola mi amor ¿Cómo le va? ¿Tenemos otro? Hola chicos Desde Pensilvania Les mando un abrazo Un beso La verdad que estoy de acuerdo Con Romina Que las mujeres Que le llaman Trola a otro Es porque Quisieran ser ellas Estar en esa posición Y no estoy de acuerdo Creo que ¿Qué sabemos? Tal vez China es amiga De este chico Y ya La verdad que No sé mucho de él Sé que Por lo que he escuchado Que es el corredor De auto Algo así Pero Creo que es eso Tal vez un amigo Tal vez un touch and go Y nada más Y ya todo el mundo Está juzgando Te mando un abrazo Un beso Y me súper alegran Y me acompañan Mi mañana Para empezar mi día Romina Laura Gastón Y Osito Saludo Éxito chicos Gracias mi amor Un beso para vos Gracias Qué amor Cómo queremos a la gente Sí Divino Hay que decirlo No la amamos Sí Amamos a la gente Porque nos ve Chico Nos ve Nos deja Audios divinos Por supuesto Como Bauti y Marcos Que se juntaron Tenemos los videitos Estas son las cosas Que se volvieron virales Mirá los dos Con cuál te quedás Mi amor Uno más bueno que el otro Con los dos Ay cómo me asusta Lo que viene Otra vez No Ay no no Otra vez Van a ver Miren que los amamos Los amamos Pero No para mí Para mí Las pajeras Se van a obtener De votar en la final Sí Tendría que ser Voto pajera excluyente Sí El voto pajera no A esta vez Tienen que votar Al mejor jugador Jugadora Protagonista Por favor Les pido Ustedes tienen el poder Capaz Capaz también se da Que el mejor jugador Jugadora Es el más lindo Más linda Ojalá Es que acá no estamos hablando Solo de que sean lindos Sino que sean personas Activas en el juego Así que ustedes Tienen la posibilidad De machacar Vamos a decir A todos los que van a llamar Que van a decir Que Marcos y Bauti jugaron Ya lo sabemos Ya lo sabemos Bueno un juego más activo Un juego más activo Nos gustaría ver Menos pasivo Si se quiere Así que ustedes Tienen el poder De seguir diciéndole A la gente eso Recordarles eso Se los agradeceríamos Y nosotros Dejamos la vida En eso No sé si te sueltas Podemos hacer Una mesa de chicas Ahora en este momento ¿Cuál les parece Más lindo De los dos? Marcos Marcos a Laura Marcos es un Ken Y Marcos es muy lindo Pero cuando abre la boca Prefiero a Bauti Ok O sea que para la chanchada Preferís a Marcos Porque tampoco hay que hablar tanto En el medio Juntos Que salga el trío A mí no me despiertan sexualidad Ninguno de los dos Me despiertan ternura Me despiertan divinos A Romina Romina que tiene todo Romina sabe No te excitan Nada No te excitan nada No me parecen divinos Pero no son mi tipo Para nada Ninguno de los dos No no mi tipo no son Pero digo Son divinos Divinos No me despiertan No es feo Ninguno Pero no me parece No me atraen nada Como Si no son el No 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 Estereotipo de ti Bueno Ustedes yo Una de mis fascinaciones Este último tiempo Es mirarle las historias A Rosina Porque está en un lugar Espectacular como está A Islandia La llevaron No para Hasta hace no sé Dos semanas ahí Y hizo una cajita De preguntas en Instagram Y empezó A contestar sobre Me encanta Sus planes de amor A ver ponelo Me encanta Porque esta pregunta Siempre aparece en la cajita ¿Tenés planes? ¿Tenés planes de enamorarte? Estás en pareja Estás con alguien Estás enamorada Estoy enamorada de la vida Pero Le voy a contestar Porque Es una pregunta Que me suelen hacer Estoy muy bien Sola Muy enfocada en mí Disfrutando de este momento De todas las oportunidades Que se me están presentando Y muy ansiosa Por todo lo que se viene Perfecto Que linda Energía tiene Rosy ¿Cómo cuesta Crear que una mina Tan linda Tan inteligente Como Rosy Se elija a sí misma Si no Porque uno pensaría Una chica joven Lo primero Tiene que tener Aprende de la china Aparte de todo Está disfrutando Está facturando La amamos a Rosy Se está armando un futuro Como se lo está armando Juli Ahora Juli está enamorada Bárbaro Pero viste que Juli Tiene pareja abierta El tema de poner tu energía En vos En hacerte un departamento ¿Por qué tiene tan mala prensa? No pensar las mujeres Que a los 20 años Quedaban embarazadas Como le pasó acá a Romy Pero bueno Le mandamos un beso Volvé pronto Rosy acá Te vamos a esperar Te extrañamos Rosina También quien Se volvió viral En las redes Fue Licha Que mostró Todo a su testosterona Junta A ver Ah bueno Licha El Susano Escucha Viste cuando no tienen Que hacer nada Está parado nada más Solo guachado A vos no te calienta Romy Nada A Romina no le gusta Dice Ahora que tiene Los pantalones cagados O se usan así Tipo babucha Un poquito ¿Qué? Un poquito Lindo chongo ¿Y el vino te gusta? El vino si te lo toman El vino si me gusta Pero Licha no No Licha es una sonrisa preciosa No, lindo chongo Le quedan muy bien En las vacaciones En Mendoza Licha ¿Te gustó Lelu? No, no Lo vi muy feliz En sus historias Ok Y Juli Poggio Disfrutó de un feriado Junto a su novio A ver Poggio Que diosa era Poggio ¿Y ese quién es? El novio ¿Qué? Novio Y amor Muy lindo ¿Lo conoce Romina? Este chico ¿Y cómo es? Copado Es divino Es divino Es un amor Sí Fabrillo ¿No? Fabri ¿Y cómo se lleva Con su rebote? No se conocen No se conocen Porque el día Que fue lo de Que nos podíamos conocer Entre todos Ahí en lo de Dani Juli no se dio cuenta Y no le dijo Para que venga Che, ¿cómo es también Que Dani, Celis y Tiago Ganaron un premio Va, no un premio No ¿Lo viste? ¿Qué pasó? Contá, contá Sí, sí Ganaron Hicieron esa encuesta De la pareja favorita ¿No? Sí Y la ganaron ellos Me estás jodiendo Sí Todas de muchas Muchísimas parejas Te digo de acá Muy reconocidas Una final con cuanta Y elegante Y ganaron Muy contentos Son divinos Romina, ¿no te gusta a nadie? ¿Y salías con el viejo ese? Y bueno, tengo gustos especiales Es escléctica Como nosotros Es la primera Sí, sí, sí No, que no se debe enamorar Solo del físico No, me enamoro realmente Digo, tengo la Es como lo que hablaba El otro día con mis amigas La posibilidad De por ahí De estar con De estar con personas Y soy muy, muy jodida en eso ¿Viste? Por eso digo Que me guste a alguien En este caso Que fue Dami Es difícil en mí Que me guste a alguien Porque no, no sé Es fácil que me guste a alguien ¿Entendés? Puede ser muy lindo Pueden tener todo Pero tiene que Otra cosa Que me gusta A ver, no es solo lo No, no, no Lo lindo No, no, no Sin embargo Es la primera vez Que estoy con una persona linda Siempre estuve con personas Por ahí No carilindas Nunca me fijé Pero nunca me fijé No soy una amiga Que me fijo en lo físico No es lo que te atrae ¿Sabés los tipos Pero lindos Y que voy a decir Realmente Pero millonarios Y que no me gustan No me gustan Que se te tiran, ¿no? Ni un turnito, nada Ni un China Fuárez, nada Damián lo sabe muy bien Damián lo sabe muy bien Hace poco ¿Te mostrás? No sé Te pongo negocio Te pongo real Lo juro No, se lo han mostrado a Dami Para que Gordi ¡Qué boluda, Romina! Yo le muestro todo Los dicen poner un negocio Pero mirá, negocio La casa Decide que los otros Que nos ponga Laura Y a mí un negocio Real, te lo juro No solamente uno, Gastón Escucha, futbolistas Realmente, realmente Ay, me dan asco los futbolistas ¿Vos sabés que dicen que son asquerosos? Porque mandan los futbolistas No quiero ninguno Son un asco Son un asco Se creen que porque Julio y Pogio con todo eso Sí, les es fácil desnudarse Mandan derecho miembro No, los quiero Derecho el paquete Nada de boludeces ¿Ves que es la incorrecta? A mí, por ejemplo No, para mí es la correcta La que tengo Porque yo creo que Cuando una Ya tengo 36 años Y busco paz Tranquilidad Esa cosa que Vos podés estar en un castillo Pero después sos un infeliz Y estás llorando Y estás pensando que tu marido está ¿Entendés? Digo Yo la verdad que Hoy busco paz, tranquilidad Y que me quieran bien Es lo único que yo quiero Amén Y otra cosa que Yo al fin de semana largo No me privé de nada Por supuesto Hicimos una nota en Team Mufal Con Laurita A ver, ¿la tenemos? Vamos a pasarla Ah, qué prendido Sobre lo que pasó con Marisa Abrel Cómo lo viviste particularmente Porque nosotros La verdad que Más allá de un dime direte al aire No tuvimos dramas con esa No, jamás Jamás Tuve problemas con ella Ni vos Creo que tampoco El tema es que La mina es una culpa De haberla echado Qué poder Increíble ¿Qué te hizo? No, que dijo que yo había tenido que ver Con su vida del programa Cuando uno no tiene nada que ver Digo No, yo creo que Para mí Son decisiones que Nos excede a vos Y excede a todos Gran Hermano Tiene una producción gigante Son muchas personas Productoras Hay de todo Imagínate que Nadie es 100% El que decide Supongo, ¿no? Yo no formo parte De esa producción Pero Me parece que tiene que ver Con eso Y que no está mal para mí Todo lo que hizo después Marisa Me parece que lo de después Estuvo mal Vos podés estar Te puede parecer No te puede gustar Que te saquen del programa O que esta vez No cuenten Con vos Pero de ahí en más A todo lo que dijo Hacer lío Por eso cuando todos sabemos Que Que en la tele Y en los medios En general Es así No hay No hay Hoy está Mañana está Mi amor Claro, es así Seguro Pero por supuesto Seguro Y además Hay que estar agradecido Por lo que Por lo que se hizo Tal cual Bueno, felices Que viene Marina Calabró Que la queremos mucho Que va a estar Por supuesto Va a estar también Nelly Garcio Sigue Solcito Pérez Que estamos esperando Que diga Si tiene nena Volve, volve, volve Le mando un beso Acá en De Petrano Bueno, ahí tenemos ¿Hablaste con Marina algo? Sí, hablé con Mari Está muy contenta Muy entusiasmada Y con mucha expectativa Y alguien me dijo No sabe la que le espera ¿En serio? No, porque no sabe Todo el tema de los fandoms Y la Que cada vez que decís algo La repercusión que tiene No está acostumbrada todavía A estar en un Ha estado en mil programas Pero la repercusión Que tiene Gran Hermano No la sintió todavía Ay, mirá que bien Y escúchame ¿Con Garcio sí hablaste? No, con Eddie no Porque recién ayer La eliminaron de Bake Off Ah Entonces, viste Estaba como muy metida En todo ese momento Ay, ayer lo vi ¿Cómo lloró? ¿Cómo? ¿Qué pasó ayer en Bake Off? La eliminaron a ella Bueno, la eliminaron a ella ¿Por qué? ¿Qué hizo mal? ¿Un más fin? No, bueno Ya quedan pocos Ya quedan pocos Quedan muy poquitos ¿Cuánto? Quedan cinco, creo Ya se sabe que la final Es entre Molfese y Holmes Bueno, ¿y cómo es esto? Nada, ahí se emocionó un montón Se fue muy agradecida Muy contenta Y todos sus compañeros La verdad que un grupo Muy lindo De compañeros Estaban todos emocionados Cada vez que se van uno Es el jurado divino Es el jurado Todos llorando La verdad que se ve Que es un grupo Un equipo muy lindo La pasaron genial La pasaron muy lindo Se nota Se nota porque los transmiten Viste, te los transmiten Por la pantalla Ya ves la cantidad de horas De grabaciones Conviven Sí, yo lo sé Claro O sea que si la final Está entre Cami y Hay alguien más No puedo decir Primero se va alguien No puedo contar Yo ya lo sé Así que no voy a decir La veo a Camijón ¿Qué fue yo con Callejero Fino eso? Se fue antes Porque se fue a hacer recitales Tenía que decir Tenía que decir Bueno, tenemos al señor Lelu Que el señor Lelu Nos va a leer los resultados De nuestra encuesta Del día de la fecha Que preguntaba ¿A cuál ganador De las últimas dos ediciones Ganás Bancasmas? A ver Sí Esa era la encuesta Del día de la fecha Queridos amigos Mucha gente votó Me gustaría decir Que estuvo reñida Más El tiempo que estuvo votando La gente Sí estuvo reñida Porque estaban ahí Medio 50-50 Se medio Se fue perfilando El asunto Para el final del programa ¿Qué quieren saber? ¿Quién fue el perdedor Primero? ¿Quién fue el ganador? Fue el ganador El ganador con el 60% El ganador con el 60% Para mí es Marcos A ver Fue Marcos Marcos el primo Y 40% Bauti ¿Cuánto Marcos? ¿60? Sí 60% Marcos Pensé que iba a sacar más igual O sea, ponele De 10 votos 6 eran para Marcos De cada 10 votos 6 eran para Marcos 4 eran para Bauti Bueno, que son para las matemáticas Pero bastante bien Yo pensé que iba a sacar más Me sorprendió ¿En serio? Sí, pensé que iba a sacar 80 Primo ¿Qué hace hoy Romina Con todas esas tetas? ¿Qué hago hoy? ¿Qué hago? A ver, voy a ir a ver el vestido Para mañana Que está en la fiesta de caras ¿Pasa la fiesta de caras? ¿En fin? ¿Dónde, Rami? Ay, chicos Yo tengo acá la invitación Bueno, ahora Voy a la fiesta Sí, y después vamos Me voy a lo de Dami Hoy me quedo ahí Vamos a ir al gimnasio Así que nada Ahora me voy con los fans A tomar algo Voy a hacer un poquito de tiempo Me estás jodiendo Sí, les dije Sí, sí Voy a tomar algo Muy bien Sí, voy a tomar No, voy a ir a tomar algo Con ellos ahora De ahí me voy a ver el vestido Comeré algo Y me voy a lo de Dami ¿Quién te has vestido? Lo que las chicas de maníaca Que me visten Para la noche de los sexes También ¿Y qué hace Osito hoy? ¿Cómo es el resto del día De la primera dama? Siendo madre Siendo madre Actividades con mi hijo ¿Dónde dejó ahora el crío? Está en el colegio Está en el colegio ¿Hace doble turno? Hace turno completo, sí Acá está Ah, mira qué bien Bueno, lo que sí tenemos Es dos audios más A ver, vamos con otro audio Hola Cepico ¿Cómo va? ¿Todo bien? No comparto nada Los dichos contra las mujeres Bueno Tampoco Me gustaría preguntarle a Osito Que ella sé que está estudiando Algo de psicología O algo de eso ¿Qué opina De la gente Que estuvo durante seis meses Analizando A furia Y diciendo que estaba loca Hablando de la salud mental De una persona ¿Eso está bien? No, siempre dije De hecho en la noche de los sex Que me parece un horror Diagnosticar a una persona Sin hacer estudios previos Eso no es ético No se debe hacer Pero bueno Vos te encerrás en un reality Ahora lo digo como participante Y te exponés a eso Y exponés No solo te exponés a vos Sino a toda tu familia Porque el otro día Me decía una chica A mí me gustaría Que vende contenido hot ¿No? Me decía Me gustaría anotarme No, no Una chica X Me gustaría anotarme Pero no quisiera Que mi familia Viva y sufra nada Porque son testigos de Jehová O sea Testigos de Jehová Que nunca aceptaron Que ella venda contenido Digo entonces Olvídate Como dice Laura No, no Para nada me parece Bueno ¿Tenemos otro audio? Vamos No, no, no Se picó chicos ¿Qué? No es Marco Marco le pasa El trapo así Fuera Como les gusta Las señoras más grandes También Bueno, todo nos gusta Marco Porque te crees que ganó Muchísimas gracias Osito Gracias Romy Gracias Laurita ¿Dónde nos vamos Laura? A hacer fotos Nos vamos a hacer fotos Con Laurita Podrán Podrán mi amor A ver Nosotros nos vemos Mañana 12 del mediodía Por acá por República 7 Y recuerden Que tipo 6 de la tarde Ya en el canal de YouTube Está todo el programa Enterito subido Y si no En Net por ahora Va a haber novedades ¿No era KZO? Pues sí Por KZO Si no En KZO Un beso Hasta mañana A las 2 del mediodía Chau 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 Y creo que el tema Y creo que el tema Chau 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 a aquí No Gracias.